Ya lo pongo a grabar, chicas, ¿no? Entonces, parte de ustedes, como estudios profesionales, ustedes van a tener que capacitarse por el resto de su vida, ¿no? Para siempre ser un mejor profesional, ¿no? Entonces, existen muchas capacitaciones, chicos. El día que sean ingeniero, no sé, ingeniero mecánico, ¿no? Te vas a tener que especializarte, capacitarte, seguir estudiando, ¿no? Y la idea es nunca quedarse, chicos, simplemente con un breve estudio, ¿no? Entonces, debe formar parte de nuestra idiosincrasia siempre ya estudiar, ¿no? Eso nunca van a dejar de por vida. En el momento que ustedes dejen de estudiar, chicos, en ese momento ya dejarán de... Bueno, dejarán de, en este caso, paso a otra persona para que ustedes ya sean cambiados, ¿no? Recordemos que todo está en constante cambio, chicos. Y si uno quiere seguir mantenidos en el tiempo, tienen que capacitarse. No hay otra. A ver, la clase pasada nos habíamos quedado... Terminamos, o íbamos a terminar, lo que era lógica. Ya habíamos terminado casi. Ya habíamos terminado casi. Ya, chicos. Acá no sabemos qué edad. Entonces, estábamos viendo justamente la ley de Morgan, ¿sí? Que se puede distribuir la negación. La negación de P, la negación de Q y la negación del O, que sí, ¿no? Igualmente para la negación del I será O, igualmente la negación de las proposiciones. También vimos en este caso la ley de absorción. Y la falsa absorción, ¿no? En particular, en ambos casos, observar que siempre aparece O, acá I, o I y acá O, ¿no? O y acá I, I y acá O. Entonces, cada vez que veamos una combinación entre I y O, ya debemos pensar que bien hay una absorción o una falsa absorción. Solamente hay que ver si aparece el mismo P, misma proposición, o su negación de esa proposición. La condicional, su equivalente, P, entonces, Q, es la negación del antecedente O, consecuente. Y la otra equivalencia es la contra recíproca, ¿sí? P, entonces, Q, su negación del consecuente. Profesor, disculpen, no estoy compartiendo pantalla. Uy, sorry. Sorry, chicos. Gracias por avisarme. Gracias. Puse grabar y no compartí pantalla. Ahora sí. Gracias, chicos. Voy a poner el chat, seguro en el chat. Pero no he visto que nadie escriba. Ah, ya sí, ¿no? Ok. Gracias. Entonces, ahí están las leyes de Morgan, las leyes de absorción, la falsa absorción. Le mencionaba si acá hay O, hay I y si hay I, hay O, ¿no? En ambos casos, si nosotros vemos con I o O, o viceversa, ya debemos pensar que esa es absorción o falsa absorción, ¿no? Solamente hay que ver si se repite la letra P, o la misma proposición, o la negación de esa proposición, ¿no? La condicional le manifestaba la negación de antecedente o consecuente, o el otro, que es la contra recíproca, que es la negación del consecuente, entonces la negación del antecedente. Y el siguiente, con la bicondicional, que es la doble implicancia, ¿no? P entonces Q, y Q entonces P, ¿no? Ahí habíamos quedado. La negación de P, sí, negación de la negación, voy a hacer P. La negación de verdadero es falso, la negación de falso es verdadero, ¿no? Dilicio excluyente, que es justamente la negación de la bicondicional. Y la bicondicional tenemos, si era el mismo valor de verdad, siempre es verdadero, ¿sí? Ahí tengo, mira, P, sí, solo, sí, Q, es lo mismo que Q, sí, solo, sí, P, es conmutativa, ¿no? La negación de una bicondicional solamente niega a uno de ellos, o bien niega, en este caso, a la proposición P, o bien niega a la proposición Q, ¿no? Tú eliges ahí. Y el otro, si yo tengo negación de P, sí, solo, sí, negación de Q, es equivalente a P, sí, solo, sí, Q. La misma idea para la bicondicional, para la dilución excluyente, teniendo presente que si nosotros negamos todo él, se forma dilución excluyente, ¿no? Entonces, ahí está, mira. Entonces, si voy a negar él, eso significa que P, sí, diferencia simétrica P, ese es falso, ¿no? Ahí está, mira. Es conmutativa también, ahí está, es conmutativa. Y tengo la negación, y voy a cambiar por triangulito, no va a cambiar en nada, mira, la misma idea que la bicondicional. Esta negación se distribuye solamente a uno de ellos, y también para él, ¿no? La misma historia. Entonces, ahí está, ¿no? Esas proposiciones no son complicadas, solamente hay que practicarlos, ¿sí? Practicarlos ahí, para tenerlo presente. A ver, simplifique esta fórmula, dice, vamos a simplificar a él, como quien practicando. Aquellos que ya conocen también lo podrían, lo podrían hacer, ¿no? Entonces, hay dos maneras de poder hacer él, ¿no? Bueno, una forma, ¿sí? Una primera forma sería hacer la tabla de verdad y ver el resultado, a qué se parece. Voy a, vamos a ver a él, voy a, y el otro es hacerlo por, en este caso, este, las equivalencias lógicas, que es lo que vamos a usar, mira. P, I, Q, bueno, este es el primer, vamos a colocar este. Entonces, acá voy a poner primero de B. Entonces, entonces, P. Entonces, acá voy a recordar, si veo el entonces, yo recuerdo, lo voy a escribir con otras letras, para que, si tengo A, entonces B, es el equivalente a la negación de A o B. Entonces, eso voy a aplicar acá, sería la negación del antecedente, P, I, Q, o P. Ahora veo la negación en un paréntesis. Dime, dime, te escucho. ¿La 1 se simplificaría con un verdadero nomás? No. P, P, P y Q, entonces P, se resumiría con que es equivalente a verdadero, todo. No, es que, eso tú estás diciendo cuando Q es verdadero. Pero recuerda, la equivalencia significa que no importa los valores que tengas, siempre va a ser lo mismo, ¿no? No cuando le des valores. ¿Se entendió? Ahorita voy a explicar justamente lo que estás diciendo, para aclararte, ¿ya? Vamos a terminar este ejercicio. Entonces, recuerda él, la ley de Morgan. La negación de I es O, y la negación de B, ¿no? Esa ley de Morgan, y acá tengo la equivalencia de la condicional. Entonces, eso lo uso acá, y esta sería la negación de P, la negación de I es O, negación de Q, O, P. Pregunta, chicos, ¿habrá falsa absorción? ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay o no falsa absorción ahí? ¿Aplicamos falsa absorción? ¿No? ¿Por qué no? Porque tiene que haber un I o un O. Ah, muy bien, gracias. Perfecto, ¿no? Recuerda que para aplicar la falsa absorción o la absorción, ellos deben ser diferentes. Es decir, si uno es I, el otro es O, ¿sí? Y si uno es O, el otro es I, pero ellos son el mismo. Entonces, cuando son los mismos, tengo asociativa, ¿no? Puedo asociarlo. Entonces, eso significa que esto lo puedo asociar. Entonces, como asocio, voy a asociar los P ahí, miren. Y dejo el NO, ¿cómo? ¿Me ayudan, chicos, a qué es NO, P, O, P? ¿Verdad? Ese es verdadero. Muy bien, si o no, ¿sí? Pues recuerda que solamente había un caso, ¿no? Cuando era falso, falso es falso, ¿no? Otro caso, eso es verdad, si o no, ¿sí? Otro caso sería verdadero, ¿no? Entonces, estamos en el otro caso, porque nunca van a ser falso, falso, ¿no? Siempre van a ser diferentes, ¿no? Entonces, ya tengo que eso es verdad o negación de Q, ¿no? A ver, y nuevamente, eso sería verdad, ¿no? Todo esto es verdad, dado que como tengo una disyunción, basta que uno es verdadero y ya todo es verdadero, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esta proposición de acá, esta proposición P, I, Q, entonces P es equivalente a verdad, ¿no? Entonces, esa es una tautología. Entonces, hay que tener mucho cuidado, chicos, con él, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo él, esto no es equivalente a que es falso, ¿no? No es equivalente, ¿sí? ¿Por qué? Porque significa que esto, sin importarme el valor de verdad de P y Q, me salí falso, ¿no? Pero si yo pongo verdadero y verdadero, no me sale falso, ¿no? Eso me sale verdad, entonces, no es una equivalencia. Eso significa que esto es igual a falso, y cuando es igual, significa que habrá ciertos valores que haga que se cumple esa igualdad. Ciertos valores, ¿no? No siempre. Pero cuando es una equivalencia, como el caso que nos ha salido ahí, no va a importar el valor de verdad que tenga, en este caso, P o Q. Siempre va a salir verdadero, ¿no? Siempre va a salir verdadero. Entonces, eso viene a ser, simplificamos, ¿no? ¿Podría quedar verdadero? Claro que sí, puede quedar verdadero, ¿no? Es una simplificación. Veamos, en este caso, dice que la 2 sale falsa, no lo sé. Veamos a ver si es cierto lo que menciona su compañera, ¿no? A ver, veamos la 2. En la 2, Q y negación de P, entonces Q. La sugerencia siempre es pasarlo a I, a O, porque tenemos ahí bastantes equivalencias, ¿no? Entonces, voy a pasar este paréntesis a su equivalente, ¿no? Entonces, acá tengo Q y negación, y eso sería la negación de P o Q, ¿no? Y aplico la ley de Morgan acá, ¿sí? La ley de Morgan acá. Entonces, tengo Q y esa negación, negación de negación de P, eso es P, la negación de O, eso es I, y la negación de Q, ¿no? Entonces, otra vez, acá observamos que son los mismos conectivos lógicos. Entonces, cuando es lo mismo, eso es asociativa, ¿no? Por lo tanto, voy a asociarlo, ¿no? Q y no Q convenientemente, cuando quieres asociar, asocias convenientemente, ¿no? Y acá, recordemos, esto sale siempre falso, ¿no? Falso. Falso y P, eso va a salir falso, ¿no? Falso, ¿no? Y no sale falso. Por lo tanto, eso quiere decir que esta fórmula Q y negación de P, entonces Q, eso es equivalente a ser falso. ¿Correcto? Hay que revisar tus cálculos, Ángelo, no es, no salió verdadero dos al este autológico, el otro es una contradicción, ¿no? Es una contradicción. No hay problema, chicos, se nos puede pasar algo, ¿no? Hasta yo también, de repente, a veces me puedo equivocar, ¿no? Para eso están ustedes ahí. Profesor, hizo un mal cálculo, se olvidó algo, ¿no? A ver, vamos al siguiente. Tres. El tres tengo. P, I, no Q. Entonces, P, P, I, P, O, Q. Ya está. Y ya algo acá nos llama la atención, mira. Entonces, yo tengo que ver convenientemente qué hay ahí, ¿sí? Porque aparece un I y un O, entonces ya me está diciendo, pero si esto fuese P, ya sería bonito, ¿no? Vamos a reducir un poquito acá. Entonces, expresemos él como su equivalencia, ¿no? Ahí tengo una implicancia. Entonces, esa es la negación del antecedente. O consecuente. Vamos a ver. Antón nos dice, sale Q, veamos. Aplico la ley de Morgan acá, ¿sí? Aplico la ley de Morgan. Rafael dice, sale P y Q, no lo sé. Entonces, ya hay dos respuestas, vamos a ver. Negación de P, mira los paréntesis, ¿no? La negación de I, eso es eso, negación de negación, eso es Q o P, mira. I, P o Q. Entonces, ahí tengo asociativa, acá, mira. Acá tengo asociativa, puedo asociar. Recuerda que acá, mira, hay asociativa, acá. Pero también puedo hacer esto, mira. Profesor, mire, yo observo que él y él se repite. Entonces, entre comillas, entre comillas, entre comillas, en sí se llama distributiva, ¿no? Entre comillas, pongo, profe, lo puedo factorizar, si se repite. Claro, puedes factorizar, si hay una misma proposición, ¿sí? Y con un conectivo lógico. Pero siempre y cuando solamente estés trabajando con conectivos lógicos I y O. Otros conectivos lógicos habrá que analizarlo, ¿no? Entonces, voy a factorizar, mira, P, I. Entonces, cuando yo factorice, va a quedar así, a ver. De él, factorizo y queda no P o Q, paréntesis. Del otro factorizo y queda Q, ¿sí? Ahí está. Y con el conectivo lógico entre ellos, que sí, lo voy a girar el color ahí. Así que sí, I, ahí está. Ya, están cambiando ahí. Dice ya, es P, O, Q, dice ya. ¿Qué aparece acá, chicos? A ver, me ayudan. ¿Qué es lo que está dentro de las llaves? ¿Es absorción o falsa absorción? ¿Qué es? A ver, escucho. ¿También puedes contestar, Antony, quieres levantar la mano o preguntar algo? Profesor, en la parte de la primera paréntesis, dice P, I, negación, Q. Entonces, P, en ese lo dice entonces P, creo que es entonces Q. Ahí en el iniciado aparece. Ah, sorry. Tiene razón. Se equivoqué al copiar, ¿no? P, I, no, Q, entonces Q. Correcto. Gracias. Ya estaba terminando ya. Ya, ustedes lo hacen, lo terminan con Q. Para que quede ahí bonito con lo que estaba haciendo. Si no, va a cambiar la historia. Claro, lo que han hecho, acá sería, ¿sí? Y ahí lo corrigen, yo voy a seguirlo acá, porque justo se ha formado algo bonito acá. Esto es otro, ¿no? Otro problema, ¿no? No, no es ese problema, ¿no? Ustedes ya lo corrigen con Q y a ver qué les sale. A ver, ¿el qué sería, chicos? Me dicen por ahí falsa absorción, ¿sí? Eso es absorción, ¿no? Esa absorción. Recuerda, para que sea falsa absorción, tiene que estar un, vamos a poner ahí, ¿no? El Q, ¿no? Porque están observando el Q, ¿no? Entonces, fíjense ahí, para que sea falsa absorción, acá tengo Q, I. Entonces, si tengo el mismo Q, o cualquier cosa, ¿sí? Y yo lo escribí ayer con color verde. Esto es absorción, ¿no? Y la falsa absorción es cuando aparece Q, I, y acá es su negación, ¿no? O... De esta manera, esa es falsa absorción. Y justo el que aparece es el mismo, miren. Ahí aparece el mismo, miren. Entonces, esa es absorción, ¿no? Y cuando era absorción, solamente quedaba Q, ¿no? El resto no me importaba, ¿no? Entonces, acá sería P, O, y todo eso es Q, ¿no? Claro que el otro va a salir diferente, ¿no? Ahora, otra manera es portable de verdad, chicos, ¿sí? Otra manera es portable de verdad, ¿no? Lo voy a hacer para el ejercicio ahí, pero contarle verdad. A ver qué es lo que salía el correcto, ¿ya? Contarle verdad. Entonces, contarla de verdad. Acá voy a hacer una tablita. Son cuatro entradas, ya que tengo solamente dos proposiciones. Y... Entonces, acá escribes la proposición P, la proposición Q, y la fórmula lógica, ¿no? Corchete. P, I, no Q. Entonces, Q, corchete. I, P, O, Q, ¿no? Ya está. Entonces, primero hay que resolver los paréntesis, ¿no? Cada paréntesis tenemos que resolver, ¿no? Entonces, este primer paréntesis, cuánto sale, y ese corchete, ¿no? Resolverlo. Entonces, empiezo con ese... Con él. A ver, los tablets de verdad, acá lo voy a hablar de verdad, ¿no? Dos verdaderos, dos falsos. Falsos. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Ahí están todas las posibilidades. Entonces, a ver, acá sería... En el O hay un solo caso, ¿no? Cuando ambos son falsos. Es decir, es falso. Otro caso verdadero. Ya está. Este resultado se va a hacer I con el resultado que salga por acá. Entonces, comenzamos a calcular esa otra tabla. A ver, a ver. Entonces, acá hay que calcular este resultado, L. Pero primero hay que hacer este paréntesis, ¿no? Cuánto sale este paréntesis. Entonces, lo voy a calcular. Ahí está. Entonces, voy a hacerlo paso a paso. A ver. P... Voy a escribir con blanco, ¿ya? P son dos verdaderos, dos falsos. Negación de Q, falso, verdadero, falso, verdadero. Y el primer resultado sería el I, ¿no? El I, dos verdaderos. Busco dos verdaderos acá. Este verdadero, dos verdaderos, no hay más. Eso quiere decir que los restos son falsos. Ahora tengo que hacer con Q, ¿sí? Con Q. Entonces, Q, ese es verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, ese resultado va a salir de este valor de acá con este valor de acá. Entonces, a ver. Como es implicancia, en la implicancia hay un solo caso, ¿no? Esto. Otro caso es verdad, ¿no? Entonces, busco un verdadero con un falso. Vamos a escribirlo él con verde para ver verdes, solamente verdes con verdes. Ahí está. Y eso va a salir amarillo. A ver, verdadero. Este es el único verdadero con falso. Ahí es falso. Otro caso, verdad, ¿no? Otro caso, verdad y verdad. Ahora, mi resultado va a ser de rojo, ¿sí? Es decir, este amarillo con este amarillo. ¿Qué va a salir ahí? Como es el I, busco, en este caso, ambos verdaderos, ¿no? Aquí es verdadero. Otro, acá también es verdadero. Y el resto son falsos, ¿no? Falso y falso. Entonces, yo tengo que comparar esta columna, ¿sí? Algo que me ha recordado dos verdaderos y dos falsos, ¿no? Entonces, ¿qué me hace recordar él? Cuando, si era el mismo valor de verdad, sale verdadero, ¿sí? Entonces, acá, mira, P, acá sale también verdadero. Cuando es falso, verdadero. Pero si yo observo esto, ¿se parece o no es Q esto? ¿Es Q o no es Q eso? Sí, ¿no? Miren, me comparé con Q. Sí, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. Sí. Eso quiere decir, entonces, voy a bajar este de acá. Eso quiere decir... Esa es la otra forma de hacer, ¿no? Eso quiere decir que cuando yo haga toda esta fórmula, P, I, no Q, entonces, Q, corchete, I, P, O, Q, todo eso es equivalente a Q. Entonces, todo eso es equivalente a Q, ¿no? Tiene, entonces, dos maneras. Uno, mira, es por tabla de verdad, pero hay que observar bien, ¿no? Lo interesante de la tabla de verdad es que te va a salir acá y hay que observar esta columna de rojo algo, ¿no? Si se parece a P, se parece a Q o se parece a alguna operación entre P y Q, ¿no? Y lo otro, ¿sí? Lo otro es usando, en este caso, las equivalencias, ¿no? Así como has visto acá, ¿no? Uso equivalencia, equivalencia y sale, ¿no? De esa manera. ¿Loguito, chicos? ¿Sí? ¿Quedó claro para todos? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos, háganmelo saber. Ok, chicos, perfecto. ¿Sí? Perfecto, ya está. Y con eso, chicos, se ha terminado este, ¿sí? El de ahí. Vamos a avanzar el tema del día de hoy y al final veremos algunos ejercicios, ¿ya? Y toque el 1.2. 1.2. 1.2. Perfecto. Ya está. Acá está el 1.2, chicos. Ya está. Entonces, vamos a ver el tema de conjuntos, chicos, ¿sí? El tema de conjuntos. Bueno, antes de ver el tema de conjuntos, podemos ver, a ver, ¿dónde están? Este es el primer material de estudios. Y creo que... Ya está. A ver. Escojan tres problemitas, ¿sí, chicos? Tres, ¿sí? Ya ustedes han revisado qué problema les pareció difícil, profesor. ¿Ese problema les parece difícil? Ustedes ya lo tienen. ¿Tienen este material o no? Sí lo tienen, ¿no? Por ejemplo, vamos a practicar el simplificar. ¿Ya? La 16 es conjunto, chicos, ¿sí? La 16 es conjunto, ¿no? Entonces, ya me lo he dicho, chicos, creo que les dije, ¿no? No puedo hacer algo que también no hemos hecho a teoría, ¿no? Hemos hecho lógica, ¿no? Entonces, lo que debemos pedir es un problema de lógica, ¿no? Voy a suponer que la emoción, ¿sí? De Antoni se le pasó, ¿no? Ahorita vamos a empezar conjuntos y ahí ya, pues, terminamos, ¿sí? Ya, ahorita vemos, vamos a hacer la 11, ¿verdad? Entonces, en la 11 tengo, mira, que simplificar esto. Entonces, ¿podrías usar table verdad o puedes usar equivalencia lógica? Vamos a usar equivalencia lógica. Entonces, acá, mira, yo tengo P, entonces, corchete, y acá tengo P, entonces, paréntesis, y ahí tengo P, entonces, Q. Eso sería negación de P o Q. Nuevamente, voy a aplicar acá. Acá, acá tengo, mira, lo dejo, pasito a pasito. Lo puedo hacer todo rápido, pero mejor ahí. Acá sería negación de P o negación de P o Q. Entonces, observe que acá es el mismo conectivo lógico. Como es el mismo conectivo lógico, es esa asociativa, ¿no? Ya, su compañero ya nos está dando la respuesta. Gracias. Entonces, acá, mira, asocio, no P o no P convenientemente, y dejo Q, ¿no? No P o no P, ese es no P. O Q, ¿no? Y otra vez, aplico la equivalencia acá, sería negación de P o negación de P o Q, ¿no? Otra vez, sí, otra vez acá, son lo mismo. Entonces, es asociativa, ¿no? Si es asociativa, eso sería equivalente a no P o Q, por lo mismo anterior, ¿no? Entonces. ¿Le pone la luz o el interés? Sí. Ja. Gracias. 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 ¿Pueden ver, chicos? Sí, voy a abrir el chat acá, por si acaso. Sí, se ve, ¿no? Sí, ok, muchas gracias. Ya, entonces, en las claves aparece no, P, O, Q, sí, ¿no? La D, muy bien, como su compañero nos había dicho, ¿no? Vamos a hacer la 14, por ahí la 14 que ha pedido. Vamos a hacer la 14. Vamos a hacer la 14. Ya, ok. Primero las damos. Ya, la 14 y la 7, me dice por acá, ¿no? Ya. Voy a hacer la 14 y la 7, bueno, en orden, P, chicas, ¿no? En orden. Ya, y con eso quedamos, ¿no? La 14. Dice la siguiente proposición es equivalente a, o sea, la misma historia, chicos. Hay que reducir. Entonces, otra vez, cuando me dice que es equivalente, yo tengo que reducir eso, ¿no? Simplificarlo. Lo que se pueda simplicar, es obvio, ¿no? A ver. Entonces, empiezo por acá con lo que está en corchete, ¿no? Acá tengo paréntesis, negación de P, O, Q, O, sí, O. Y aplico ley de Morgan acá, mira. ¿Sí? En esto que voy a colocar de rojo, ¿sí? Acá voy a aplicar la ley de Morgan, ¿no? Entonces, acá sería, no P, O, Q, corchete, I. Ahí tengo, corchete otra vez, P, I, no R, ¿no? Pero, fíjate acá, que todos ellos son lo mismo. Todos son lo mismo. Entonces, si son lo mismo, esa es asociativa, ¿no? Entonces, asociamos como queramos, ¿no? Entonces, asociamos ahí. Cuando es asociativa, asócialo como quieras, ¿no? No P, O, no P, O, Q, O, Q, I, P, I, no R. Entonces, todo el de acá, todo el... Tenemos acá, no P, O, Q, I, como es acá, es I, y también es I, es asociativa, miren. Otra vez acá, asociativa. Entonces, lo voy a asociar de rojo, ¿ya? Ahí está. Lo voy a asociar, ahí está. Y, P, convenientemente, I, no R. Ya está. Ustedes mismos son, chicos. ¿Qué es lo que está acá? Fíjense, observen bien. Dense cuenta que ahí es asociativa, absorción o falsa absorción. ¿Qué es, chicos? A ver. ¿Falsa absorción? Es falsa absorción. Muy bien, ¿no? Muy bien. Es falsa absorción, ¿no? Entonces, quedaba el que está afuera, es decir, P, I, y eliminaba, lo eliminaba al no P, ¿no sé? Y quedaba con el otro que es Q, ¿no? Y no R. Ahí ya no hay más que simplificar, porque todas las proposiciones son diferentes, ¿no? Todos son diferentes, ya no hay más que hacer ahí. Esa sería. Bueno, su compañero nos dice que es la A. Entonces, se verifica que sea esa la clave, ¿no? Y finalmente vamos a hacer la 7 para avanzar con el tema de conjuntos, ¿no? Entonces, vamos al problema 7. Ahí está. Y me pide el valor de verdad ella. Entonces, vamos a hacer él. Ya, interesante problema escogido. Es clásico este tipo de problemas. Encontrar las evaluaciones. Me dice, ese operador, se define un nuevo operador, mira, ¿sí? Se define un nuevo operador de flechita hacia abajo. De la siguiente forma. Me dice que este nuevo operador, R, flechita hacia abajo, T, eso es equivalente a R o no T. Entonces, eso es lo que yo voy a aplicar acá. En cada uno de ellos, ¿no? Entonces, a ver, el primero. El primero acá. El primero me dice, T, flechita, R, ¿sí? A ver, ¿qué sería T, flechita, R? A ver, acá sería equivalente, la negación del, pero el primer igualito, T o la negación del segundo, ¿no? La negación del segundo. Me darte cuenta que dice, el primero es igual y el segundo su negación, ¿no? Entonces, el primer igual y el segundo su negación, ¿no? O y el segundo su negación. No R. Entonces, veamos qué sale el otro, ¿no? A ver, R, flechita hacia abajo, T. El primero es igual o el segundo su negación. Pero esto no son lo mismo, ¿no? No es lo mismo, son diferentes. Sí, son diferentes, ¿no? Entonces, eso quiere decir que este primero es falso, ¿no? No es cierto, ¿no? Y si saldría lo mismo, sí. Vamos a la 2. Sí, claro. Acá tengo T, flechita hacia abajo, R, flechita hacia abajo, P, ¿no? El primero me decía si es conmutativa, ¿no? No es conmutativa. El siguiente me dice... No. Si está tu tío o tu tía, sí. Nati, estoy ocupada, ¿ya? Ya. Entonces, acá me dice si es asociativa. Me están preguntando. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a escribir lo que conocemos, P, chicas, ¿no? A ver. El primero igual o la negación del segundo. Paréntesis. El primero igual o la negación del segundo, P. Entonces, eso es equivalente a T o... Esa negación pasa acá. Negación R, E, P. A ver, veamos el otro, ¿sí? El otro, a ver. Si sale igualito, si sale igual, ya entonces es verdadero, ¿no? Si no, es falso. A ver. T, flechita, R. ¿Sí? Me dice, ¿será asociativa ese nuevo operador? A ver. Entonces, paréntesis. El primer igual o la negación del segundo. El primer igual o la negación del segundo, ¿sí? Entonces, acá tendría C, ¿no? Pero recuerda que esto de acá, ¿sí? Es asociativo. Porque es el mismo conectivo lógico, ¿no? Entonces, puedo asociarlo. Y es asociativo. Entonces, acá sería, mira, T, O, paréntesis, no R, O, no P, ¿sí? Y estos son diferentes, ¿no? Entonces, nuevamente, estos son diferentes, ¿sí? Para empezar, uno es sí y el otro es O, mira. Entonces, son diferentes, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la segunda también es falso, ¿no? Falso. Falso, falso. Vamos a la tercera. La tercera, me están preguntando. Vamos a la tercera. Me dice, calculemos el T. Le quita hacia abajo F, ¿no? Ese era el primer igual o la negación de falso, ¿no? La negación del segundo. Ese es equivalente a T, O, verdadero, ¿no? Pero cuando este era verdadero, eso siempre sale verdad, ¿no? Entonces, eso quiere decir que todo esto es verdad. Vamos a ver que sale acá. S. R. Triangulito. Falso. Eso es equivalente. Dejo igual el primero. ¿Sí? O la negación de falso, ¿no? Eso es equivalente a ese triangulito, perdón, flechita. O verdadero, ¿no? Pero cuando ese era verdadero, eso siempre es verdad. Entonces, quiere decir que ahora sale lo mismo, ¿no? Lo mismo. ¿Sí? Este es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, es verdadero, ¿no? Verdadero. Ya está, ¿no? Entonces, ahí tengo que eso es falso, falso, verdadero. ¿Cuál era la clave? Falso, falso, verdadero. Sale la B. Muy bien, gracias. Y ahora sí, vamos a pasar, chicos, al tema de conjuntos, ¿eh? Conjuntos. Ahí está. Entonces, ahí está el conjunto. A ver, entonces, un conjunto, chicos. No existe la definición de conjunto, chicos. Hay idea de conjunto, ¿sí? Pero no existe la definición de conjuntos. Es muy difícil definir un conjunto, pero sí hay idea de conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos cantor que dio una idea que es muy usada, ¿sí? De él, por ejemplo. Tenemos de él, ¿no? Un conjunto es una reunión, agrupación, colección, ¿sí? De entes llamados elementos del conjunto. Entonces, nosotros vamos a reunir, agruparlo, coleccionar, ¿sí? A entes, a lo cual le llamaremos elementos del conjunto. Entonces, nuestros conjuntos podemos definirlo de dos maneras. Puede dejar en algún lugar lo que son las claves correctas de los ejercicios para que no quedarnos con la duda a la hora de resolverlos. Ok, está bien, este, IESCAS, ¿sí? Les compartiré las claves. ¿Sí? Háganme a recordar para compartir las claves. Ahí está. Tengo, por ejemplo, ese conjunto, ¿sí? De esa manera. Profesor, acá, estos son sus elementos, claro. A, E, I, O, U. Esos son sus elementos, ¿no? Entonces, este conjunto tiene cinco elementos, ¿sí? Cinco elementos. A ese conjunto, cuando yo puedo observar elemento por elemento, se llama conjunto por extensión. ¿Sí? Ahí está. Pero cuando buscamos alguna propiedad que tenga todos los elementos de ese conjunto, ¿sí? Y lo escribo por medio de esa propiedad, le llamaré conjunto determinado por comprensión. Por ejemplo, A son todos los elementos, X o todos los X, tal que esos elementos es una vocal. Ahí está. Entonces, esa es la propiedad. ¿Qué son A, E, O? Son vocales. Entonces, escrito una propiedad. Y eso lo llamaremos determinación por comprensión. Entonces, acá hago la observación, ¿sí? Él. Porque es la que más vamos a encontrar en las preguntas, ¿no? Es la que ponemos en otra página, ya. Pues otro tema conjunto, ¿no? Entonces, el que cuando aparezca, usamos él, este simbolito, se llama el tal que. ¿Sí? Así se lee. Y el de acá, este es el elemento de A. Son los elementos del conjunto A, es decir, de él. Y todo esto que aparece acá, eso es la propiedad. La propiedad, ¿sí? De los elementos del conjunto A. Del conjunto A. ¿Sí? Hay una propiedad. ¿Sí? Hay una relación entre esos elementos. Entonces, cuando nosotros hacemos él, hacemos de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo. Yo digo. Tengo un conjunto A. Tal que los elementos de A. ¿Sí? Estos elementos de A que son X. Tal que esos elementos cumplen. Que son números. ¿Sí? ¿Sí? Mayores que cero. Y estos elementos pertenecen a los enteros. Ahí está. Ah, fácil. ¿Sí? Entonces. ¿Quiénes dirían esos elementos? Son positivos y son enteros. Entonces, empiezo. Un elemento, por ejemplo, sería el 1, que es entero y es positivo. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y así sencillamente, ¿no? A esto lo conocemos como los naturales, ¿sí? O también le podemos llamar a los enteros positivos, ¿no? A ver. Voy a colocar otro ejemplo acá. Son todos los X al cuadrado. Tales que X pertenece a los enteros. A ver, el primer elemento sería el 1. El segundo elemento sería el 4, mira. El siguiente elemento sería el 9, 16, 25 y así sencillamente, ¿no? Esos son los cuadrados, mira, sí. Los cuadrados, ¿no? De esa manera. Y así puedo tener, ¿no? Sí. Puedo tener muchos conjuntos, ¿no? Entonces, yo ya tengo esos conjuntos, mira, y sus elementos por extensión podrían, en este caso, ser muchos elementos infinitos como el, ¿no? Como podríamos también tener elementos, ¿sí? Conjuntos con menos elementos, ¿no? Ahí está. Pero bueno, esa es la idea. ¿Sí? Lo que está acá va a ser una función proposicional, ¿no? ¿Te acuerdas que dije? Es una función proposicional, es aquel que depende. Según los valores que está tomando, va a ser verdadero o falso. ¿No? Ya iremos hablando más adelante con más calma, ¿no? Observación. Solo los elementos que hacen verdadera la función proposicional serían elementos de A. Por ejemplo, ¿sí? Lo que me está diciendo acá en esta observación es decir, por ejemplo, profesor, ¿por qué el 2 no está acá? ¿Sí? Porque el 2 no es un elemento de B. ¿Por qué no sería 2 un elemento de B? Porque no existe ningún entero, ¿sí? Que su cuadrado me dé 2B. No hay, ¿no? Por eso no está ahí, ¿no? Entonces, el 2, ni el 3, ni el 5, ni el 6, ni el 7, ni el 8, son elementos de B, ¿no? Entonces, solamente pueden ser elementos aquellos que hacen verdadera a esa proposición. A ver. Veamos este ejercicio, a ver, chicos. Ayúdenme a ver ustedes. Este con este. Son todos los X que pertenecen a los enteros. Ahí está. Ahí está. Tal que X es mayor que 2, si y solo si, X es menor o igual que 5. Ya. A ver. Un minuto, chicos, para que me digan quiénes son los elementos. A ver. Ahí, ¿quiénes son los elementos de C? Ya, son rápidos ustedes, ¿sá? Recuerda que en un conjunto están todos, ¿sá? No puede faltar ninguno. 3, 4 y 5, dicen. Ya. Muy bien. Entonces, ya. A ver, veamos. Sí, veamos. Para que sea el... Para que esta función proposicional... Para que sea un elemento, esta función proposicional... Porque depende de X, ¿no? Puede ser una función proposicional. Debe ser verdad, ¿no? Debe ser verdadero. Entonces... Ah, profesor. Lo voy a cambiar de color. Para que me entiendan. Profesor. Eso es fácil, profe. ¿Sí? Porque nosotros ya somos expertos. Y yo me recuerdo que eso era verdadero cuando los dos eran verdaderos, ¿no? ¿Sí? Entonces... ¿Cuándo es verdadero? ¿Cuándo los dos son verdaderos? Entonces, busco acá que sea verdadero. Él y verdadero él. Entonces, empiezo. X igual a 3. Vamos a poner acá al costado. X igual a 3. ¿Es verdadero él? Sí. ¿Es verdadero él? Sí. Ya está. X igual a 4. ¿Es verdadero él? Sí. ¿Es verdadero él? Sí. Ya está. X igual a 5. ¿Es verdadero él? Sí. ¿Es verdadero él? Sí. Entonces, profe. Y X igual a 6. Ah, ya. X igual a 6. ¿Es verdadero él es falso, ¿no? ¿Es verdadero él? ¿Es verdadero él es falso, no? Igualmente, si yo hubiese escogido de repente el 2, ¿no? ¿Qué pasa si yo escojo acá el X igual a 2? Esto sale falso, ¿sí? Pero eso sale verdadero, ¿sí? Pero eso sale verdadero, mira. Y tampoco me conviene, ¿no? Entonces, hasta ahí tendríamos él, ¿no? Como muy bien la he dicho, ¿sí? Pero pregunta, ¿en la bicondicional es el único caso cuando es verdad? ¿En la bicondicional es el único caso que hace sea verdad? Muy bien, ¿sí? Entonces, tendría que buscar que ambos sean falsos también, ¿no? Entonces, busco falso y falso también hace verdadero, ¿no? Entonces, si esto es falso y él también es falso, hace que sea verdadero, ¿sí? Necesito ver si existe algún elemento que haga que los dos sean falsos, ¿no? Entonces, buscaría, ¿no? Por ejemplo, para que sea falso, tendría que ser X igual a 2, X igual a 1, X igual a 0, X igual a menos 1, y así sencillamente. Pero, por ejemplo, todos esos hacen falso a él. Pero a él hacen verdadero. ¿Sí? Él siempre va a ser verdadero. Entonces, cada vez que sea falso y verdadero, y esto no va a ocurrir, ¿no? No ocurre. No ocurre eso, ¿no? ¿No? Entonces, de esa manera. Ah, ya. Entonces, los únicos casos que queda acá es el 3, el 4 y el 5, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿ah? Muchos alumnos solamente se vean por el primero y se olvidan el segundo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo colocar él, ¿no? Se me ocurre, a ver. Vamos a ver. de X, el conjunto dado por todos enteros, tales que X es menor que 2, entonces, sí, solo sí, mejor. Es más fácil. ¿X es menor que 2? Sí, solo sí. X es menor o igual que 5, por ejemplo, ¿no? Ya, a ver. ¿Quiénes serían los elementos? Por ejemplo, voy a colocar algunos. Algunos. Menos 3, cumple. Menos 2, menos 1. Del 0 hasta el infinito. A ver, ¿está en un medio? No es un intervalo, ¿ah? ¿Sí? Está el menos 3. ¿Sí? El menos 3 hace, ¿no? Dice del 0 hasta el menos infinito. Ah, ya. Entonces, tengo el menos 1. El 1 también. ¿Sí? Y el 6, ¿qué opinan del 6? ¿Qué opinan del 6? El 6, el 7, el 8, el 9 y así. Claro, el 6 hace que la primera sea falso y la también segunda sea falsa. Falso y falso es el verdadero, también son elementos, ¿sí? Entonces, ahí tengo mi conjunto de... Ah, el 0. ¿A qué no lo puse el 0? Ah, me salté. Eso. Me salté, me salté. Disculpen, chicos. Sí. Ya está. Sería él. Entonces, por ahí creo que nadie lo atinó, ¿no? Me han puesto del 0, ¿sí? Me pusieron del 0 al menos infinito, ¿sí? Falta el 1, porque el 1 también cumple, el 2 ya no cumple, el 3 tampoco cumple, el 4 tampoco cumple, el 5 también cumple, pero el 6, ¿sí? El 6 sí cumple, el 7 también, el 8 ya está, ¿no? Entonces, en este caso, miren, de ese cuenta que ya salió más elementos, ¿no? A lo que algunos habían dicho. Y por lo que respondieron rápido, es porque solamente analizaron que ambos eran verdaderos y se olvidó analizar que ambos sean falsos. A pesar que les dije acá, chicos, a pesar que les dije acá que la otra posibilidad es que sean falsos, ¿no? Siempre la gran mayoría de alumnos se va porque ambos sean verdaderos y se olvidan que ambos sean falsos. ¿Y qué estoy usando ahí? Lógica, ¿sí? El tema de conjuntos no es capada lógica, chicos, ¿sí? El tema de conjuntos y lógica va muy ligado de la mano. ¿Quedó claro, chicos? ¿Se entendió? Ok, chicos. Entonces, ahí está, ¿no? Yo ya tengo mi conjunto determinado por comprensión, ¿no? Sigamos. Relación de pertenencia, ¿sí? Vamos a ver lo que es relación de pertenencia, inclusión, ¿sí? de esa manera. ¿Se nos va a caer? ¿Se nos va a caer? ¿Se nos va a caer? Wi-Fi. Ya. Entonces, relación de pertenencia, ¿sí? Vamos a usar el símbolo, ¿sí? Diremos, diremos que un elemento, ¿sí? X pertenece a, y su notación será este con este símbolo, una E, ¿sí? Una E. Si X es elemento de A, ¿sí? Entonces, este símbolo es cuando X es elemento de A. Entonces, yo siempre le explico así, chicos, ¿sí? Aunque parezca de repente muy evidente, pero es como se le explica y es en el colegio, ¿no? A los niños cuando aprenden en él, ¿no? Este, el tema de pertenencia, ¿no? Diré que X pertenece a cuando este X es elemento de A. Entonces, para que entiendan lo que es elemento, ¿sí? Fácil, vas a usar tus ojitos, ¿sí? Si tus ojitos pueden verlo, será elemento, ¿correcto? Si tus ojitos logran verlo, es un elemento. Así de sencillo, nada más, chicos, fácil. Un ejemplo, un conjunto, tengo triangulito, tengo bolita, entonces fácilmente, él es elemento de A. Sí, entonces él pertenece a. Pregunta. ¿Él será elemento de A? ¿Será elemento de A, chicos? No. No es elemento de A, ¿no? Entonces esto es falso, ¿no? ¿Sí? Falso. Y eso es verdad, ¿no? Sí, eso es verdad. Para que sea elemento, tienes que observarlo mis ojitos, tienes que observarlo. Nuevamente repito, tienes que observarlo, ¿no? Y respondiendo a lo que acabo de ver, por ejemplo, ahí, no es cierto lo que has escrito Anthony, ¿no? No, no es, no son intervalos, ¿sí? No es un intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mucho cuidado, él no, no es, sí, no es la respuesta, ¿no? Por ejemplo, si alguien pone de 1 hasta 2, ¿sí? Eso, acá hay infinitos valores. Por ejemplo, está el 3 medios, ¿sí? Está el 3 cuartos, ¿no? Por ejemplo, el 3, vamos a poner el 5 sexto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya tengo, por ejemplo, 2, ¿sí? Que están ahí, que de repente ahí está pensando que solamente está el 2, y eso es falso, ¿no? Hay más elementos que no solamente está el 2. Entonces, mucho cuidado con escribir eso, ¿ya? Anthony, no son intervalos, ¿no? Esto no es un intervalo, ¿sí? Por eso es que le deja ahí, ¿no? No son intervalos. Ajá, ya está. Entonces, ¿quedó claro, chicos, la idea de pertenencia? Vamos a ver un ejemplo acá. Y cuando es falso, diré, no pertenece. Esa negación va a negar al símbolo de pertenencia, le ponemos una pertenencia tachada, única que no pertenece. Por ejemplo, tengo A, los elementos de A son 2, 5 y 7, y B, sus elementos son... ¿Dónde está con suave encendido? Ya. Entonces, A y B son esos conjuntos, ¿no? Entonces, señalemos la verdad, 2 pertenece a verdadero, 7 no pertenece a falso, porque 7 sí es elemento de A, ¿no? 5 es elemento de B falso, 6 no es elemento de B verdadero, ¿sí? ¿Y él qué opinan, chicos? A ver, él, yo ya respondí los primeros, ¿sí? Ahí está. claro, ¿no? Sí, ¿no? A ver Quiero saber si es verdadero o falso Chicos 2 es elemento de A Verdadero 7 no es elemento de A Falso Porque si es elemento 5 es elemento de B Verdadero 6 no es elemento de Perdón 5 es elemento de B Falso Porque no está ahí Es falso Sí, muy bien, gracias 6 no es elemento de B Verdadero Porque no lo es ¿Y él qué es, chicos? A ver Falso Me dice Pamela ¿Sí? ¿Sí? Falso Falso Muy bien, ¿no? A ver Veamos Sí, correcto Veamos 5 no es elemento de A Falso Porque sí es elemento O 8 es elemento de B Verdadero Entonces en el O Falso O verdadero Es el verdadero Implica 3 es elemento de A 3 es elemento de A Falso Y nosotros sabemos Por nuestra lógica Verdadero Implica Falso Ese es falso Sí, ese es falso Estamos usando Lógica ¿No? Ahí está Falso Ya Antes de ver Conjunto vacío Voy a poner un ejemplo A ver A ver Qué tal Si se entendía El símbolo De la Pertenecia Ya Todos atentos A ver Chicos Este ejemplo A ver Tengo este conjunto ¿Ah? Mira Ese conjunto Una bolita Tachada ¿Sí? El Convoida Tachada Dos llavecitas Convoida Tachada Ahí está A ver Pertenecia A Cuatrito Suficiente Ya ¿Cuáles son las valores De verdad chicos De los cuatro A ver Está facilito A ver Ya Verdadero Verdadero Falso Verdadero Me dice Ya Verdadero Verdadero Falso Falso Ya Hasta ahí Las tres Que han respondido Las tres Que han respondido Me han dado Respuestas Dos de ellas Iguales Y una diferente ¿No? Los demás Ya Por ahí veo Dos verdaderos Dos falsos Las dos Primeras Verdaderas Falso Verdadero Ya A ver Todas Verdaderas Me dice Por ahí Dos Verdaderas Falsos Verdadero Entonces Dos verdaderos Dos falsos ¿Solo falso? No Hay cuatro Proposiciones Sebastián Cuatro Ya A ver Veamos Ya hay una tendencia ¿No? He visto Las tendencias Es que O él O él ¿No? Él Estas son las tendencias Y las respuestas ¿No? ¿Sí? Ahí está Ahí hay Hay uno que me ha puesto José dice Las tres primeras Verdaderas Y el otro Falso ¿No? Ya está Así sacan las claves Y ahí hay claves Entonces El primero Dice Esta bolita tachada Es elemento de A Sí Acá está Mira Verdadero La bolita Tachada Con dos llaves Es elemento de A Sí Verdadero Una bolita Con tres llaves ¿Sí? Una bolita tachada Con tres llaves No es elemento de A Verdadero Porque no es elemento de A ¿No? No es elemento de A Recuerda que él Se lee Ese elemento ¿No? O pertenece Que es lo mismo ¿No? Y él se lee No es elemento O no pertenece ¿No? Que es lo mismo ¿No? Él es elemento de A No Eso no hay ¿No? Si te observas Él tiene Este elemento Él y él Y ninguno Se parece a él Ninguno ¿No? Tiene tres elementos ¿Sí? Mi conjunto A Tiene solo tres elementos ¿Sí? Ahí está Entonces la respuesta Era tres verdaderos Y un falso ¿Sí? Entonces esa era la respuesta ¿No? Que por ahí había mencionado Uno de sus compañeros ¿No? De esa manera Ya pues ya no vale cambiar Pero chicos ¿Sí? Si ustedes ya respondieron algo Ya no vale cambiar ¿No? Es como decir Un examen Llegas a tu casa Y regresas Al día siguiente Y dices Disculpe Por favor ¿Me puede devolver mi examen? Es que me había equivocado En algo Ya no vale Una sola respuesta Nada más chicos ¿Sí? Una Si te equivocaste Para bien o para mal ¿Sí? Ya te equivocaste Ya no Profe me corrijo Ya no hay Ya no hay corrección ¿No? De equivocación Es equivocación Entonces ¿Te das cuenta? Nuestros ojitos Deben observarlo ¿Sí? Deben observarlo ¿No? Es el pertenece Ni que es elemento ¿No? Es más fácil decir Ese elemento Que sí pertenece ¿No? Nosotros igual vamos a decir Pertenece ¿No? A veces el alumno Esa idea de pertenece No pertenece Le es muy un poco complicado Ese elemento Y para que sea elemento Nuestros ojitos Tienen que observarlo Entonces Esa bolita tachada Es elemento de A ¿Sí? Una bolita tachada Con dos llaves Es el M Pertenece a ¿Sí? Esa bolita Tachada Con tres llaves No es elemento de A ¿Sí? Porque no es elemento de A ¿No? Esa Ese 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 paréntesis ¿Sí? O esas llaves Con una bolita tachada Y de además Una bolita Ese elemento de A No Porque solamente tiene tres elementos Y eso Ninguno de ellos se parece a ese elemento No hay Ya está Entonces Habiendo quedado claro Pasamos a ver el conjunto vacío El conjunto vacío Es aquel conjunto Que no tiene elementos ¿Sí? No tiene elementos Entonces Se denota Como Una llave Mira Y nada En el Nada Entre estas dos llaves Profe Y si no hay nada Significa que no hay elementos ¿No? Porque dentro de la llave Se quiere hacer elementos Es un conjunto Que no tiene elementos ¿Sí? O La bolita tachada Que acabamos de usar ¿Sí? También se denota El conjunto vacío ¿Correcto? Entonces Él para nosotros Va a ser el conjunto vacío Hace rato Yo no he dicho Conjunto vacío Yo solamente he dicho Golita tachada Ahora ya lo estoy llamando El vacío ¿No? En los exámenes ¿Sí? En los exámenes Se coloca igual ¿No? Y se dice Esa bolita Es el vacío ¿No? Y el alumno Ya basta que le ponga Es el vacío Ya se confundía Profe Ya ya volé Ya ¿No? Mira Pero bolita tachada No profe Así sí entendí Con bolita tachada Pero si me dice Que es el vacío Ya no entendí Profe Entonces se dan cuenta Que es lo mismo ¿No? Ahí yo nunca dije Que era el vacío Dije bolita tachada Y ahí todo el mundo Han entendido Por ahí ¿Sí? ¿No sé? De repente uno Que otro se ha equivocado Ya sabrá En qué se equivocó Pero yo nunca dije Que era el vacío Yo solamente dije Bolita tachada Ahora a esa bolita tachada Le podemos llamar El vacío Por ejemplo ¿No? Ahí está Entonces El vacío Si X pertenece al vacío Es siempre falso ¿Por qué siempre falso? Porque Estaría diciendo Que X pertenece A ese conjunto Es decir Que tiene al menos Un elemento Y el conjunto vacío No tiene elementos ¿No? Ya Antes de pasar Al A ese conjunto Universo ¿Ya? Entonces Por ejemplo Este conjunto De acá Universo Agongo Ya. Dice el conjunto A son todos los elementos mayores que 2 y menores que 0. ¿Quién es ese conjunto? ¿Quién es ese conjunto? Es el conjunto vacío. Muy bien, ¿no? Así escribimos vacío. Ojo, ¿no? Así. Yo he visto alumnos que me escriben así. Este es un conjunto unitario, ¿sí? Que lo vamos a ver el conjunto porque tiene un elemento. Acá no tiene elementos, ¿no? Ojo, no tiene elementos, mira. No tiene elementos. ¿Sí? Y acá voy a escribir, ¿no? A veces muchos alumnos... Se equivocan... Con este, ¿no? A lo mejor lo bobo, más chiquito. Ya está. Ojo y pongo acá como observación, ¿no? Este conjunto... No es un conjunto vacío. No es el conjunto vacío, mira. ¿Por qué no es el conjunto vacío? Porque tiene, mira, un elemento. Tiene un elemento. Un elemento... Que es una bolita tachada. ¿Sí? Ahí está. O llamado vacío, ¿no? De esa manera. Entonces, él o puede escribirlo así también, ¿no? Así. Cualquiera de las dos notaciones, ¿no? Muchos alumnos se equivocan y he visto en los exámenes... ¿Sí? Que escriben... A él... Cuando se llama se le pregunta esto, ¿ah? Así de sencillo, mira. Los exámenes no tienen nada de complicado, ¿no? A los exámenes, si ustedes revisan, le van a preguntar a él. Y muchos alumnos dicen que eso es vacío. ¿Sí? Entonces, eso no es vacío. Ya que el alumno que quiere equivocarse a propósito es otra cosa, ¿no? Que le gusta, sé, pero no tiene amigos, etcétera, ¿no? Por eso yo no tengo amigos y en CEPRE tengo mis amigos y no los quiero dejar porque lo voy a extrañar, ¿no? Por eso a propósito me equivoco, ¿no? Y esa es otra cosa, ¿no? Y ahí no tiene nada que ver, ¿no? Es otra cosa. ¿Sí? Pero el alumno que entendió sabe que eso no es el conjunto vacío, ¿no? A ver. Vamos a hablar del conjunto universal. ¿Qué entienden por conjunto universal, chicos? ¿Sí? Conjunto universal. El todo. Ejemplo. ¿Sí? ¿A qué es el todo? Lo anotamos como nuestro conjunto universal. ¿Puedes decir algo? Si ya no hay manzana, tres agua. A ver. Les voy a dar un ejemplo. A ver. Ustedes me dicen si es o no universal. A ver. A ver. No sé, pero vamos a ver. A ver. Pongo este conjunto. Yo no sé si es universal. Es un... Teoría, es un teoría de conjunto y lógica de clases. Un conjunto universal. Es un conjunto formado por todos los objetos de estudio de un contexto dado. Ejemplo, he dicho, chicos. Ejemplo, no teoría. ¿Sí? Porque lo googleo y escribo teoría. Ejemplo. Alguien que me dé un ejemplo. ¿Sí? Ya me estás hablando de lógica de clases, ¿no? No quiero preguntarte qué lógica de clases. Un ejemplo, chicos. Ejemplos, ejemplos. ¿No es tan difícil ser un ejemplo? A ver. Yo les voy a dar un ejemplo. Ya está. De frente me voy a la yugular, chicos. Son todos los X tales que X, ¿sí? Es alumno del aula BPT-004. A ver. Respondamos a ver algunas dudas. ¿Sí? Respuestas. Por ahí me decían que contiene a los naturales. A ver. Voy a dar un elemento a este conjunto. Y no es natural, ¿ah? Por ejemplo. Esto va a ser. Voy a llamar ahí. Entonces. Por ejemplo. En nuestro delegado. Ángelo. X igual a Ángelo. Sorry, Ángelo. Por escribir con minúscula tu nombre. ¿Sí? ¿Pertenece a U? ¿Es un elemento de él? Sí. Eso es verdad, ¿no? Y no es entero, ¿no? O Ángelo es entero, ¿no? No es natural. Natural de Lima será, ¿no? Pero no creo que sea un número natural. Ahí tengo mi universo, chicos. ¿Sí? Tengo un universo. Y por ejemplo. Este universo. Contiene a este otro universo. Uno. Que son todos los X. Tales que X. Es alumno. ¿Sí? Alumno. Ángelo. Del aula. BPT. 004. Y. Y. Es mujer. Ah, ya está. Eso quiere decir que Ángelo no pertenece a U1. ¿Sí? Pertenece a U1. Y en U1. ¿Se dan cuenta? Y tengo otro universo, miren. ¿Sí? Otro universo. En este conjunto, uno, por ejemplo, podría encontrar. A ver. Por ahí. Camila, por ejemplo. Camila, ¿no? Camila Andrea Alcaza Saavedra, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá. X igual a Camila. ¿Sí? Pertenece a U1. X igual a Camila. También pertenece a U. O sea, Camila está en un multiuniverso, ¿no? Y como Spider-Man, ¿no? Un multiuniverso, ¿no? Entonces, está en varios universos, ¿no? Correcto. Ahí está. ¿Ves? Su compañero Anthony nos ha dado otro conjunto universo, ¿no? Entonces, el conjunto universo no tiene que ser un conjunto que sea... Ese decían, porque cuando yo le digo ejemplos, normalmente dicen, profe, el todo del todo de los todos del todo, profe. Pero no te entiendo qué es el todo del todo de los todos de los todos. El todo del todo, profe. El todo del que contiene al todo del todo. No te entiendo, ¿no? No sé. Y yo, a ver... ¿Y tu conjunto universo puede ser... Tener tres elementos? No, profe, no. Imposible, profe. No, no. Tiene que ser el todo que contiene al todo. El todo que contiene al todo, ¿no? Ahí está, mira. Tengo un conjunto que tiene sesenta elementos, por ejemplo. Otro tendrá menos, ¿no? No sé cuántas mujeres hay en el aula y ya está, ¿no? No es que sea un número muy grande, ¿no? Por ejemplo, su compañero Antin ha escrito ahí un conjunto que tiene, en este caso, ocho elementos, ¿no? Tiene ocho elementos ese conjunto, ¿no? Ahí ha escrito otro ejemplo su compañero. Ahí está, ¿no? Tengo un conjunto U2, que son todos los X, tales que X es un número natural, ya es un número natural. Y además, o la coma, que es lo mismo, ese número tiene que estar comprendido entre esos dos, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Tengo... Él tiene menos elementos, ¿no? Entonces, los conjuntos no necesariamente tienen que ser sus elementos, deben ser números, pueden ser cualquiera, ¿no? Recuerda que un conjunto reúne a varios elementos o entes con una misma propiedad, ¿no? Por ejemplo, un alumno del aula BPT-005 no va a estar acá, ¿sí? En ninguno de mis conjuntos va a estar, ¿no? Porque no pertenece a ese universo, está en otro universo, ¿sí? Perfecto, un universo paralelo, ¿no? Porque está en otra aula, ¿sí? Pero todos pertenecen a un mismo universo, ¿no? Que ese pre-universo, ¿sí? Mi pregunta del millón, chicos, ¿sí? Mi pregunta del millón. Pregunta del millón. ¿Existe un conjunto, por ahí, viste ahí, que contiene a todos los conjuntos? Si es sí, ¿quién es? Y si es no, ¿por qué no? ¿Existe un conjunto que contenga a todos los conjuntos? Sí, profe, es tal. No, profe, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es pregunta, examen y admisión, chicos, ¿sí? A ver, ¿quién se anima? Ya. Sí, profe, el conjunto universal. ¿Sí? ¿Alguna respuesta más? Por ahí veo ahí. La respuesta es, no existe, chicos. No existe ningún conjunto. No, 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 no. No es lo que dice Chaupi, ¿no? No se puede contener a sí mismo, ¿no? No hablamos de contener a sí mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Existe un conjunto que contenga a todos los conjuntos? No. ¿Por qué? A ver, tratemos de imaginarnos. ¿Sí? Por ejemplo, alguien dice, profesor, ya, mi universo sería el aula 004. Nah, puede ser. Yo te pregunto, ¿y el aula 005? No está acá. Ah, ya, profe, fácil. Juntamos él y ponemos todos los alumnos de CEPRUNI. Ah, muy bien, ya. ¿Sí? Y yo te pregunto, ¿sí? ¿Y un alumno que está en la uni? Y no estuvo en CEPRUNI. ¿Dónde queda él? Todos aquellos alumnos que estuvieron en, que están en la uni y no fueron alumnos de CEPRUNI. Ah, ya, profe, le agregamos a él. Ah, ya. Entonces sigue agregando. Ya, y mi auto. Y el auto tuyo, ¿sí? Y los autos que tienen los choros. ¿Sí? Entonces. Ah, ya, ¿no? Ah, profe, agreguemos todas las cosas que existen, ya. Todas las cosas que existen. Y la cucarachita. Y la arañita. Y la hormiguita. Ya, profe, agreguemos a todos los animales. Ya. Y los cerros. ¿Sí? Y así, mira. Cada cosa te va así agregando y quieres agregar. Y nunca vas a terminar, ¿no? Porque siempre va a haber algo que no es. Entonces, no hay un conjunto que contenga a todos, ¿no? A todos los conjuntos. Porque yo puedo tener un conjunto, ¿sí? A ver, profesor, disculpe, pero no se está hablando que el conjunto universal es en específico de los alumnos CEPRUNI. Sí, efectivamente. Por eso estoy diciendo, me respondieron por acá, ¿sí? Respondiéndote, Anthony, ¿crees? Sí, Anthony. Respondiendo a lo que dijeron por acá, ¿no? Yo pregunté si existe un conjunto que contenga todos los conjuntos, me dijeron el universal, ¿no? Y no hay, ¿no? Porque cada vez que yo trato de buscar quién es el conjunto universal, porque estos son conjuntos universales, hay que encontrar, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar el conjunto universal? No, ¿no? Es que el alumno tiene una idea de universal, ¿a qué le llaman universal, no? Entonces, el universal es algo, ¿no? Es como él, ¿no? Mi conjunto universal son estos, ¿no? El U1 y U2 son conjuntos universales. Y cuando me dicen a secas, conjunto universal, tienen que decir quién es ese conjunto universal, ¿sí? Y mi conjunto universal puede ser los alumnos de CEPREUNI, pero pueden estar alumnos que no estuvieron en CEPREUNI, ¿sí? Y también son alumnos, ¿no? Alumnos de colegio, alumnos de jardín, alumnos de la universidad, de otras universidades, etc., ¿no? Y esos alumnos dónde están, ¿no? Y las mosquitas, las arañas, todo así, las cosas, los cerros, el sol y todo, ¿no? Y los, eh, dónde está, en este caso, ahí comienzo a colocar, de repente, dónde están los seres del planeta Marte, si no sé, dónde está el OVNI, ¿no? Entonces, no existe un, algo que, un conjunto que contenga a todos, ¿no? Si digo todo aquel que tenga o posea materia. A ver, ¿puedes hablar, Antonín? Para responder a tu comillo, José. Profesor, disculpe. Suponiendo, ya, el conjunto universal de los alumnos CEPREUNI, no contiene todos los conjuntos de las aulas que están en el CEPREUNI. Eh, mencionó, por ejemplo, ya, un alumno que está en la uni y no estudió en CEPREUNI. Ya. Pero ese alumno no pertenece al conjunto universal de los alumnos de CEPREUNI porque, precisamente, no estudió en la CEPREUNI. Y el conjunto universal es de la CEPREUNI. No, no, ya está. Es un conjunto universal, no el conjunto universal. Es decir, es un conjunto universal, no el conjunto universal. ¿Sí? Profesor. Dime. En la pregunta dice, ¿existe un conjunto que contiene todos los conjuntos? No hay. Vendría a ser que no, no hay porque hay un conjunto que es directamente para los números y tendría que haber otro conjunto directamente para palabras, personas o dichas cosas. ¿El qué? Cada, cada, cada cosa. No habría un conjunto entero que contenga todo, todo junto. No, es que solamente estás yéndote a los conjuntos numéricos, ¿no? Pero yo no he dado conjuntos numéricos acá. Por ejemplo, mi conjunto U no es numérico, ¿no? Pero es un conjunto, no es un conjunto. Sí. Entonces, eso es un universo, ¿no? Entonces, está respondiendo aquellos alumnos que habían dicho cuál es la respuesta, el conjunto universal, ¿no? Entonces, para que entiendan la idea de universal, ¿no? El alumno que piensa que el universal no sé qué conjunto tiene en su mente, ¿no? Y Christopher me dice, profesor, y si digo a todo aquel conjunto que posea, que tenga o posea materia, ¿sí? Y, pero hay animales que no tienen materia, ¿no? O hay, en este caso, seres que no son inmateriales, ¿no? Entonces, el infinito positivo no abarca todos los números positivos. Ya hablaremos de él, porque ya veo que se están saliendo por las gamas ahí, profe. Si entonces hablamos del infinito positivo, ¿qué es el infinito positivo para empezar? Porque el infinito positivo, ¿qué es? No, no. Y el conjunto infinito, ¿pero quién es el conjunto infinito? ¿Existe el conjunto infinito, chicos? No. Yo que sepa, ¿no? O sea, me están inventando nuevos nombres. ¿Sí? Nuevas cosas. Para que quede claro, chicos, no existe ningún conjunto que contenga a todos los conjuntos. No hay. ¿Sí? Porque cada vez que tú quieras englobar un conjunto que tengas en todos, siempre va a aparecer. Basta que aparezca algo y ya tienes otro conjunto que no lo englobaba él, ¿no? Entonces, y siempre va a haber algo, si no, ¿sí? Va a haber algo que te englobe él, ¿no? Entonces, por ejemplo, antiguamente se pensaba que solamente era el sistema universal, ¿no? Ahora nos damos cuenta que existe varios sistemas universales, ¿no? Entonces, nuestro sistema era el único, ¿no? El sistema solar, ¿no? Pero existe otros, ¿no? Andrómedo, por ejemplo, hay otros sistemas, ¿no? Y te puede decir, profe, todos los sistemas que se han descubierto hasta el momento, pero no sabemos si existe más todavía porque no hemos podido llegar más allá. ¿Pero qué es el universo, chicos? ¿Hasta dónde llega el universo? Están filosofando... Si pongo todo aquel X que es X talgo que hay dentro del universo, ¿pero qué es el universo, no? ¿Hasta dónde llega el universo? ¿Y qué cosa tendrías que decir? ¿El universo es el único que existe o hay algo más fuera del universo, no? Entonces, ahí está otro detalle, ¿no? Sí, la clase anterior, no esta clase. Pero justamente, como ustedes observaron, el profesor puso ahí, vi su tablita lógica, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Como el profesor... El universo hasta donde se sabe es infinito, ya que esta es una expansión constante, ¿no? No solamente expansión, porque también hay reducción, porque hay cosas que se dan, pero ¿a qué se define un universo, chicos? ¿Sí? Entonces, y ahora que con Spider-Man nos han hablado del multiverso, entonces, si hablamos de un universo... ¿Sí? Ya, entonces... Pero pueden seguir filosofando ahí, como dice su compañero anteriormente, ¿no? Tienen tarea para filosofar con el profe de filosofía, ahí está. Filosofen. A ver, un conjunto universal, chicos, ¿sí? Que es diferente al universo, que es otra cosa. Por ahí se está yendo al universo. Estamos hablando de un conjunto universal o un conjunto universo, ¿sí? Es un conjunto que engloba a todos los elementos presentes en un estudio o fenómeno o análisis, ¿no? Por eso, para hablar de un universo, ¿sí? Tenemos que ver cuál es el fenómeno en estudio, ¿sí? ¿Sí? Estudiar las arañas, las hormigas, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes en estadística ven un conjunto universal, hablan de la población, ¿no? Pero, por ejemplo, la población del Perú. Pero la población del Perú es muy difícil... Solamente hablando de la población del Perú, ¿ah? Es muy difícil tratar de... De hacer el análisis y todo ello, ¿no? Por eso tomamos una parte de él, ¿no? Parte de la población. Y, profesor, ahí cuando estamos hablando de las personas, hablamos de un análisis de estudio, ¿no? Por ejemplo, puede ser una persona, puede ser el lugar donde vive una persona, etc., ¿no? Y ya son... Va cambiando los universos ahí. Entonces, si decimos que X parte de 2 siempre es verdadero, claro, porque por lo menos tiene un elemento, ¿no? En el universo. El conjunto unitario es aquel conjunto que posee un único elemento, ¿sí? Un único elemento, ¿sí? Formalmente, ¿sí? Es un conjunto, ¿sí? Que tiene un solo elemento. Y decimos que era solamente para un único X, ¿no? Un único elemento. Y pasamos a ver la relación de inclusión. Decimos qué significa que algo esté incluido en otro, ¿no? Entonces, diremos... Se dice que un conjunto A esté incluido en un conjunto B. Es decir, lo vamos a notar así. Si todo elemento de A es también elemento de B. Ahí está la definición matemática. Diremos que un conjunto A esté incluido en un conjunto B. Sí, solo sí. Cada elemento de A, para cada elemento de A, entonces también es elemento de B. Eso siempre es verdadero, mía. Siempre, ¿no? Ya cuando veamos esta paradita siempre, ya eso lo vamos a ver. ¿Qué significa, profe? Siempre en cuantificadores, ¿no? En cuantificadores usamos esa paradita siempre, ¿no? Entonces, por acá... Entonces, voy a escribir el, mira. Este simbolito, ¿no? Entonces, el... ¿Cómo se lee el? ¿Sí? Se lee... Contenido. Incluido. A... Vamos a poner así mejor. A está contenido. A está incluido. Entonces, vamos a poner varias formas de decir lo mismo. Se puede decir, A... A está incluido en B. A está contenido en B. A está contenido en B. Otra manera de decir, A es subconjunto. B contiene A, ¿sí? A está contenido. A es subconjunto de B. A está incluido en B. O B contiene A. Cualquiera de ellos puede usarse, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuándo diré que esto ocurre? Yo quiero ser profesor. ¿Y cuándo esto es verdad? ¿Esto es verdad? ¿Sí y solo sí? Cuando cualquier elemento que esté en A... Toma un elemento de A, ese elemento debe estar en B. Siempre es verdad. Esta palabrita siempre lo vamos a ver más aún en cuantificadores, ¿no? Para entender qué significa el, ¿no? No se ha puesto, ¿no? Porque ahí debe ir un cuantificador para decir eso, ¿no? Para todo X que tenga, entonces X se extiende, ¿no? Pero así está bien por el momento. ¿Sí? Ya está. Entonces, por ejemplo, si A no está contenido, cuando tachamos decimos no. Si esto está incluido, significa que no está incluido, que es la negación de él, ¿no? Sí, la negación. Ejemplo. Tengo ese conjunto A y este conjunto B. Por ejemplo, este conjunto 2, 7 está incluido en A. Profe, ¿por qué está incluido en A? Porque 2 es elemento de A, 2 pertenece a A y 7 también pertenece a A. Verdadero, ¿no? 2,6 no está incluido en A. ¿Sí? Profe, pero el 2 sí es en A. Claro, pero el 6 no. El 6 no, ¿no? Eso es verdadero, ¿sí? Eso es falso. Verdadero y falso. Veamos efectivamente que eso es cierto, ¿no? Y para ello vamos a usar nuestra lógica, chicos, ¿no? Para decir que lo que estamos queriendo afirmar no es cierto, ¿no? Ahí está, vamos a ver, tú para acá. No me olvidé copiar los conjuntos A y B. Vamos a copiarlos. Luego copiar. A, 2, 4, 7. Y B, 3, 6, 8. 2, 4, 7. Y B, 3, 6, 8. A ver. El primero, porque es verdadero, veamos. Voy a ver solamente dos de ellos. Me dice para que este conjunto esté contenido en A, debe cumplir, si y solo si, cada elemento, ¿no? Entonces acá digo. X igual a 2. ¿Sí? Pertenece a, efectivamente, pertenece a este conjunto, ¿verdad? Sí, pertenece a este conjunto. Entonces, el 2, o hay que vamos a tener X. Pertenece a, ¿no? Eso es verdad, mira. Y, y acá hay otro. El otro, X igual a 7, pertenece a ese conjunto. Entonces, X igual a 7, pertenece a, también pertenece a, es verdadero, ¿no? Pero, verdadero, y verdadero, me da todo verdadero. Veamos uno que sale falso. Por ejemplo, el que sale falso acá. A ver, el. Veamos, porque ese es falso, mira. El 3, 5 está contenido en B. Entonces, X igual a 3, pertenece a este conjunto. Y X igual a 3, pertenece a B. Eso es verdad. El otro, X igual a 5, pertenece a ese conjunto. Pero, X igual a 5, pertenece a B. Eso es falso, no está en B, mira. Por lo tanto, como es un colectivo lógico y, verdadero y falso, me da falso, ¿no? De ahí sale falso, ¿no? Entonces, ese conjunto, 3, 5, no está contenido en B. A pesar que uno de ellos está, pero tienen que estar los dos elementos, ¿no? El primero y el segundo elemento, ¿no? Igualito puedes hacer, ¿sí? Falta. Igualito puedes hacer para el resto, si no sé, para el resto. Ya está. Seguimos ahí. Antes de ver la inclusión de conjuntos numéricos. Quiero terminar la clase, chicos, 5 y 50, ¿no? Falta 50 minutos todavía, ¿no? Sí. Pero no costumbro esperar, chicos. Ok, sí, ok. Gracias. Entonces, acá viene una pregunta, a ver. Vamos a agarrar un cuadrito. A ver, ¿qué tanto quedó claro? A ver. Ya está. A ver, digo lo siguiente. Tengo este conjunto, ¿ah? Primero voy a hacer alguna observación. Una conclusión, mejor dicho. Algunas conclusiones. Por ejemplo, una conclusión es que el conjunto A siempre está contenido en el conjunto A. Un conjunto siempre está incluido en sí mismo. Eso siempre es verdad. Y el otro, que el vacío siempre está incluido en el conjunto A. Siempre. No es complicada la demostración, pero no lo vamos a hacer demostrativamente. Me interesa más en los ejemplos, ¿no? Entonces, eso siempre es verdad. Siempre un conjunto está contenido en sí mismo. Y el vacío siempre es un subconjunto, ¿sí? O siempre está incluido en un conjunto. Entonces, tengo este conjunto. Voy a escribir el mismo que escribí hace rato. Él. Él. Y él. Y él. Y ahora le digo a la abuelita chacha, es el vacío. Ya les estoy diciendo eso. Hace rato no le dije. Ya está. Voy a escribir varias. Y ya está. Ahí está. A ver su respuesta, chicos. Ahí está. Quiero. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, todas son verdaderas, me está diciendo ahí, ¿no? ¿Sí? Esta autología no puede ser porque no es una proposición, ¿no? ¿Sí? Que tu idea sí es decir que todas son verdaderas. Ya. El compañero me dice, profe, no todas son verdaderas. Hay uno que no es verdadero, me dice. Ya, ya, puede ser. Ya, por ahí Anthony me ha puesto otra respuesta. Ya veo varias, sí, varias respuestas. Interesante, chicos, porque me interesa ver varias respuestas, ¿no? Pero no me interesa ver varias respuestas porque, a propósito, ¿no? Si no, se diría que algo no ha quedado claro, ¿no? Justamente para aclararlos. Ok. Ya. Voy a pasar. Ahorita vamos a ver. Todos van a comparar su respuesta con las que yo voy a escribir. Voy a ir justificando paso por paso, es obvio. Voy a usar esta propiedad. Este conjunto unitario, mira, un conjunto unitario. Está contenido en un conjunto A. Sí y solo sí. Este elemento, ese elemento de A. ¿Projecto? A ver, veamos. Empezamos por acá. El vacío, siempre... El vacío pertenece A. Sí, ahí están. Estos ojitos lo ven. Y eso es verdad. ¿Sí? El vacío está contenido en A. Por teoría, siempre está contenido en A. Verdadero. ¿Sí? El. Esto voy a usar la propiedad. Por la propiedad es equivalente. Dime, dime. Es falso. A ver, veamos, ¿no? Veamos. Voy a usar la propiedad. ¿Qué me dice la propiedad? Que este elemento debe pertenecer A. Sí, ¿no? Y eso ya lo hemos dicho, ¿no? El primer es verdadero. Entonces, eso es verdad, ¿no? El siguiente, usando la propiedad, es un conjunto unitario, ¿no? Que tiene este único elemento, mira. Debe pertenecer A. Verdadero, ahí está, mira. Mi ojito lo ve, acá está, mira. Cada vez que le pertenece, ahí me lo ve mi ojito. ¿Sí? Entonces, escucho, dime. Pero estoy hablando de pertenece, no de contenido. Acá estoy, ahora estoy respondiendo acá. Vamos a poner verdecito, con verdecito. ¿Sí? Y el de acá, amarillo, pertenece, en el ojito acá, mira acá está. Pertenece, ¿no? Y él también, ¿no? Amarillo. Y él que tiene dos, ya esta propiedad es solamente para conjunto unitario. El último no es un conjunto unitario. Como no es un conjunto unitario, ya hemos hecho un ejemplo parecido de él, ¿no? Hay que separar elemento por elemento, ¿no? Entonces, y los dos tienen que salir muy verdadero, ¿no? Porque es un I. El vacío pertenece a, y el otro, ¿sí? Esto se separa así, ¿no? Vamos a poner así. Esto es equivalente a decir, el primer elemento pertenece a I. Y, paréntesis, y el segundo es, este otro elemento de ese conjunto, pertenece a, ¿no? Que es la idea, ¿no? A ver, veamos. El primero pertenece, sí, por el de amarillo, ¿no? Ahí está. Eso es verdad. Por el amarillo. Y él lo vamos a escribir por azul. Él es verdadero por el de azul. Verdadero y verdadero, mi respuesta es verdadera, ¿no? Entonces, todas las proposiciones son verdaderas, ¿no? ¿Alguna duda, chicos, ahí? Porque veo que todavía, eh... Tautología cuando ofrecen todos en una sola línea una proposición. Pero la idea es lo que entendí tu idea, ¿no? Decirme que todas son verdaderas, ¿no? ¿Alguna duda quedó ahí, chicos? Para aclararlo mejor, porque veo que algunos me han puesto falso, ¿sí? Por ahí. ¿Se entendió? Bueno, quedó claro que los dos primeros eran verdaderos, ¿sí? Ya. Entonces. Ya, la última, ¿sí? La última, voy acá al ejercicio que puse, ¿no? Yo puse por acá un ejercicio de dos. ¿Dónde estás? Acá. Mira, un conjunto de dos elementos. Yo ya sé que tomo un elemento de él. Mira, acá está él. Yo solamente quiero ver si ese elemento está en A, nada más, para que él. Porque esto ya sé que es verdadero, ¿no? Entonces me falta ver el último, nada más, ¿no? Como él, ¿no? El 5 ya está acá. Solamente me falta ver si el 5 está en B, nada más, ¿no? Entonces ver si 3 está en B y 5 está en B. Cada elemento. Si 3 pertenece a B y 5 pertenece a B. Y. Entonces, elemento. Acá tengo un elemento, mira. La bolita atachada pertenece y pertenece a A. Y el segundo elemento es todo él. La bolita atachada con dos llavecitas, ahí está, pertenece a A. Y voy a mi conjunto. Él pertenece a A, sí, ahí está el de amarillo, mira. El de amarillo, ¿no? Este es el de amarillo, ¿no? Recuerda, cuando hablamos de pertenece, ya le dije. Tenemos que usar nuestros ojitos, ¿no? Nuestros ojitos. Cada vez que ustedes quieran saber algo y pertenece, chicos, usen los ojitos. No la cabeza, ¿no? Traten de imaginar. Por eso es más sencillo verlo en pertenece que en contenido, porque siempre se equivocan en contenido, ¿no? Porque en pertenece tenemos que usar nuestros ojos, ¿no? Se arreglan en lentes, bien así, bien limpiecito, arreglan, miran y ahí está. Si nuestros ojitos logran ver, ¿sí? Logran ver, entonces es verdadero. Profe, no lo veo, entonces ya es falso, ¿no? Sí, de esa manera. ¿Correcto? Entonces, acá vamos a escribirlo bonito. Se ha movido. Ahí está. Entonces, él pertenece, sí, ahí está. Mira, el de amarillo lo vemos, ¿no? Él pertenece, sí, el de azul, ahí está, ¿no? Entonces, verdadero y verdadero es verdadero, ¿no? ¿Correcto? Entonces, por ahí hay una manera de pasar, ¿sí? Cuando tengo, en este caso, un conjunto unitario, esa propiedad, ¿no? Este conjunto es unitario, sí, lo paso por su equivalencia. Es decir, le quito llave y lo convierte en pertenece, ¿no? De esa manera. Ya está. Sigamos. La inclusión de conjuntos numéricos, ¿no? Entonces, tengo conjuntos numéricos que son los naturales. Conjunto numérico que son los enteros. Los enteros contienen a los naturales, ¿sí? Otro conjunto que contiene los racionales contienen a los enteros y los enteros a los naturales. Tengo a su lado, ¿sí? Que son los irracionales o los no racionales, ¿no? ¿Sí? Los no racionales. Y la agrupación de ambos, ¿sí? De los racionales con los no racionales o llamados irracionales. Me da el conjunto de los números reales. Y un conjunto que me contiene a todo él sería ser los números complejos, ¿no? Antiguamente, antiguamente se trataba de demostrar, como parte de la historia, chicos, como parte de la historia, se consideraba que primero eran los naturales, ¿no? Y después aparecieron los enteros, ¿no? Pero no aparecieron porque alguien se lo imaginó, sino todo aparece por las teorías de ecuaciones, ¿no? Solamente para mencionar rápidamente, ¿sí? Por ejemplo, él. Acá, mira, sí. Lo voy a bojar, no va a quedar ahí, pero mira. Por ejemplo, alguien resolvía él, ¿sí? Decía x vale 3, hay un natural ahí, ¿no? Pero cuando quisieron resolver él, y ya no había un natural, entonces ese x no pertenece a los naturales. Al no pertenecer a los naturales, crearon un conjunto más grande, ¿no? x pertenece a los naturales, perdón, a los enteros, y ahí sí, ¿no? x igual a menos 1, eso pertenece a los enteros. O sea, de los naturales que eran más chiquititos, se agrandó a los enteros, ¿no? Pero de ahí, de repente, encontraba él, ¿sí? Y dijeron, este x ya no pertenece a los enteros, ¿no? No hay ningún entero que multiplicaba por 2 me dé 5. Entonces, agrandamos ese conjunto, ¿sí? Y creamos un nuevo conjunto llamado los racionales, ¿no? Sí, los racionales. Y entonces digo, ah, ya agrandó él, ¿no? Y ya está. Entonces digo, ah, ya tengo otros elementos, ¿no? Lo voy a dejar ahí, ¿sí? No lo voy a bajar. Ahí está. Y después, alguien se lo ocurrió decir, y se resolvía muchos problemas por muchos años, ¿sí? Pero, este problema famoso, ¿sí? Muy famoso problema, el problema de la escalera. Alguien dijo, ¿no? Si yo tengo un metro de altura de pared y un metro acá, y coloco una escalera, ¿cuál es la longitud de esa escalera, no? Quiero construir una escalera para poner una pared a ambos lados, ¿no? ¿Sí? Entonces digo, fácil, por el teorema de Pitágoras, ¿sí? Eso debe ser 2. Pero nuevamente, ¿sí? X ya no pertenece a los racionales, ¿no? Y es una demostración muy bonita que no pertenece a los racionales. Entonces, ahí es donde se hace la existencia de los no racionales. Dice, este X debe pertenecer a los no racionales, ¿no? Y aparece justamente, como dice Jesús, y Yescas, como era raíz de 2, ¿no? Y esto ya no pertenece a los racionales, ¿no? Hay todo. Yo estoy yendo a grandes rasgos rápidos, ¿no? Y a todo este conjunto, el de venir ambos, con los no racionales, se llamaron el conjunto de números reales. Y ahí quedó, y se dijo, uy, ya está todo, ¿no? Sí, todos. Hasta que, cuando aparecen las ciencias formales, se encuentran con esta ecuación que aparece en la física, ¿no? Y aparece la naturaleza, ¿no? Es que alguien se lo ocurrió escribir. Todo es natural, mira, todo aparece en la naturaleza, ¿no? Entonces, y dice, y este X, no hay ningún número, X no pertenece a los reales. Entonces, se extiende ese conjunto a un conjunto más grande, y se dice, vamos a crear un nuevo conjunto, y le llamamos, por ejemplo, Y, ¿no? Y no es el único, ¿no? Menos Y también es otro elemento, ¿no? Entonces, y esto ya no pertenece a los reales, ¿no? Esto pertenece a los complejos. Y se pensó, ¿sí? Se pensó que existía un conjunto más grande que los complejos, ¿no? Y se comenzó a construir, inclusive, conjuntos más grandes, ¿no? Tratar de buscar. Hay dos líneas en las ciencias, especialmente en las matemáticas, ¿no? Que es mi campo, ¿sí? Yo soy matemático. Hay dos líneas, ¿no? El que va por lo práctico, lo empírico, y el otro es que van por lo teórico, ¿no? ¿Sí? Entonces, los que fueron por lo empírico, trataron de buscar a un conjunto que sea más grande, que vaya cumpliendo, ¿no? Y comenzaron a buscar ecuaciones por ahí, ¿no? Trataron de construir un conjunto, ¿no? Que cumpla él, ¿no? Los llamados, por ejemplo, cuaterniones, ¿no? Son un conjunto que se construyó. Pero otro grupo, que fueron más por el tema teórico, ¿sí? Hicieron justificar si es que existe otro más y encontrar una teoría, ¿no? Y se demostró, ¿sí? Y estamos hablando, chicos, en el siglo XX. No estamos hablando de hace muchos años atrás, siglo XX, ¿no? Hace poco nada más, ¿no? Se demostró, ¿sí? Que ya no existe ningún conjunto más grande en los conjuntos numéricos. Es el conjunto más grande que existe, ¿no? Matemáticamente demostrado, ¿no? Entonces, todos aquellos ya que estaban buscando a los empíricos, desistieron en buscar, ¿sí? Porque no van a encontrarlo, ¿no? Así busquen toda su vida, nunca van a encontrarlo, ¿no? Porque ya los teóricos habían demostrado que no existe un conjunto más grande, ¿no? Entonces, y se pasaron muchos años, ¿ah? Tratando de encontrar otro, ¿no? Pero no había otro, ¿no? O sea, si tratan de buscar, no hay otro, ¿no? Ya habíamos hablado de él, ¿no? A ver. Igualdad de conjunto. Decimos que dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Decimos que un conjunto es igual a otro. A es igual a él cuando todo elemento de A está en B y todo elemento de B está en A. Es decir, la doble inclusión, ¿sí? La doble inclusión, ¿no? Por ejemplo, ese conjunto A son todos los elementos, los naturales, tal que X es mayor que 3 y menor que, igual que 8, ¿no? Y B son todos elementos 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, esos dos conjuntos son iguales, ¿no? Se tiene que A es igual a B. A es igual a B, sí, solo sí, se cumple la doble contención. A está contenido en B, y, y, colectivo lógico, y, B está contenido en A. Se llama la doble contención, ¿no? Acá tengo, mira, su conjunto, ya hemos hablado, ¿no? El subconjunto está incluido, ¿sí? Y vamos a hablar de los subconjuntos que tiene un conjunto, ¿sí? Se va a llamar subconjunto propios, ¿sí? A es un subconjunto de B, podría darse el caso que A sea igual a B, claro, ¿no? De esa manera. Se podría dar el caso, ¿no? Entonces, un subconjunto, de todos los conjuntos, un subconjunto que es propio, vamos a poner acá un, y vamos a hacer otro. Tengo una nueva ventana. Vamos a abrir un momento. L. L. A ver, primero, por ejemplo, tengo este conjunto. Uno y dos. Entonces, un subconjunto, por ejemplo, voy a hacer vacío. Ese es subconjunto, ahí ya tengo uno, mira. Esto tiene cero elementos. Ahora empiezo encontrando los subconjuntos de un elemento, miren. L está contenida. Y él también está contenida. Estos son los que tienen. Tienen. Un elemento. Ahora vamos a los subconjuntos que tienen dos elementos. Sería todo, ¿no? Tiene. Tiene dos elementos, ¿no? Es el único. Y ya no hay más, porque mi conjunto A tiene dos elementos, ¿no? Entonces, a estos de acá, a todos ellos se les llama subconjuntos de A. Esto se llama subconjuntos de A. Entonces, ahí están los subconjuntos. Pero si tú observas, el de acá es el mismo, mira. Entonces, de todos los subconjuntos de un conjunto, ¿sí? De todos. Si le quitas el que es igual, el único subconjunto que es igual, y te quedas con los otros, esto recibe el nombre de subconjunto propio. ¿Qué son los subconjuntos propios? Son todos los subconjuntos de un conjunto que no sea igual al conjunto, ¿no? O sea, que sea diferente, nada más, ¿no? Entonces, eso me va a decir, ¿no? Se dice que un subconjunto A, ¿sí? Es subconjunto propio de B. Si A es subconjunto de A, pero A no puede ser... Ya, hija, ya estoy en clase, niñita, nada. Y decir que A es diferente de B. O sea, cualquier elemento, cualquier subconjunto, pero que no puede ser igual, ¿no? No puede ser igual. Entonces, esos se llaman subconjuntos propios de A. Por ejemplo, tenemos ese conjunto. Yo he puesto para 2, acá tengo para 3, mira, ¿sí? El conjunto que tiene 0 elementos. Ese es el primer subconjunto de A, el que tiene 0 elementos. El que tiene un elemento, ahí está el P solito, el Q solito y el R solito. Ahí son los conjuntos que tienen un solo elemento. Que tienen dos elementos, P con Q, podría ser P con R. Profesor, Q con R, ahí están dos elementos. Y el que tiene 3 elementos, ¿no? ¿Sí? Estos son los subconjuntos propios, ¿no? Y el que tiene 3 elementos es el conjunto, ¿no? Que no lo tomamos para que sean propios, ¿no? A ver, veamos él, chicos. A ver. A ver. Ya. Al toque, al toque, toque, toque. ¿Cuáles son verdaderas? Fue sin contar la primera porque ya pareció que era verdadera. Pero bueno, cuente cuáles son verdaderas. A ver, ¿cuáles son verdaderas? ¿Cuáles son verdaderas, chicos? 1, 3 y 4, dice ya. 1 y 3, dice. 1 y 3, no vi que decía no incluido, ya. 1 y 3, 1 y 2, ¿sí? Yo veo que ponen 5, ¿sí? Ya. Acá será 5, ¿no? A ver. Veamos. He pedido las verdaderas, pero se supone que las que no son verdaderas son falsas, ¿no? Esa, ¿no? Ya está. Veamos. Vamos a ver. Pues yo solamente pedí las verdaderas, ¿no? Entonces me dice, profe, estas son las verdaderas. Por consecuente, lo que sobra son, es falso, ¿no? A ver, veamos. El primero es obvio que es verdadero. O sea, el ojo, ¿no? Él es verdad. Porque nuestros dos ojitos los observan acá, mira. Él, por lo que hemos visto, ¿no? Lo puedo quitar y pasar a una sola llave, ¿no? Porque este es un conjunto unitario, ¿no? Y eso no está. Entonces, este es falso. Este es falso. El siguiente, hemos dicho que él se pasa así, ¿no? 1, ¿sí? Debe pertenecer a I. Él te pertenecerá, ¿no? Y observamos, a ver. 1 estenga verdadero. Él estenga verdadero. Verdadero y verdadero, eso es verdad. Entonces, eso es verdad. El siguiente. El siguiente podemos hacer así, ¿no? Esto sería la negación de esta proposición, ¿no? ¿No? Entonces, voy a encontrar esto. Lo voy a hacer aparte. Entonces, yo quiero saber el de acá. eso es lo mismo que decir este elemento pertenece a I. Este otro elemento pertenece a, ¿no? Y para pertenecer, dijimos nuestros ojitos, ¿no? A ver. Él estenga verdadero. Acá está, mira. Y él estenga verdadero. Acá está, mira. Por lo tanto, todo esto es verdadero. Entonces, como todo él es verdadero, ¿sí? Su negación, ese es falso, ¿no? Entonces, ese es falso. Y vamos al último, ¿no? Que es el 5, ¿no? Y aquí, por acá. El elemento de A, falso, ¿no? No hay, ¿no? No hay, no hay el cero con llave, ¿no? No hay. Ese es falso. No está, ¿no? Los gritos no los cerumen, ¿no? Entonces, la respuesta que yo le dije ahí, ¿quiénes son verdaderas? Ahí está. Voy a... ¿Quiénes son verdaderas? Acá hay una. Acá hay otra. Y nada más, porque los que sobran son falsos, nada más, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Entonces, sigamos ahí. Espero que haya quedado claro. ¿Ves? Y si la 5 tomara como... O... Como, como... No te entendí. Como, como... Es cero. Recuerda que para hablar de pertenencia, ya le dije que nuestros ojitos deben buscarlo, ¿no? El único que sería cierto si fuese el vacío, ¿no? El vacío sí está, ¿no? Pero me hablan del cero. El cero con así no está, ¿no? El cero con llaves no hay, ¿no? No hay. Pues eso le dije, ¿no? Si nuestros ojitos lo ven, es verdadero. Si no lo ven, ya es falso, ¿no? ¿No? O sea, como proposición verdadero, la 5 es falso, ¿no? No es verdadero. Es falso, ¿no? Porque no hay eso, ¿no? Es que acá está... Debería ser más oscuro, ¿no? Acá... Ah, ya. Sorry. Ahí yo me he dejado guiar del alumno que ha puesto ahí en... En el chat, proposición 5. Esa no es proposición 5, chicos. Esto es todo una proposición. Hasta acá. Es una proposición, ¿no? Y o... O... Es o, con activo lógico, ¿no? Y el de acá, ¿qué tenemos? A ver. Eran cuatro nomás, ¿sí? Es que es raro que no esté negrita, ¿no? Entonces, ya sabemos que su negación, esta de acá, sería... Falso, ¿no? Falso. Y el de acá, O, baja el O, y este es falso. Falso, falso. Sale falso, ¿no? Falso. Igualmente, solamente hay dos verdaderas, ¿no? No te entendí tu pregunta. Este... Este... Ah, ya. Ok. ¿Sí? Ok. Quedó claro, entonces. Bueno, ahí está. Y él, ¿no? Falso. Verdadero, falso. Verdadero, falso. ¿No? Ahí está. Dos proposiciones nomás son verdaderas. ¿Sí? Lo que le pregunté. Ya. Vamos a hacer él. A ver. Igual ustedes también inténtenlo, chicos. ¿Sí? Aquellos que ya están... Más expertos ahí. A ver. Veamos. Dice... Considera los siguientes conjuntos. Ahí está. B es igual a C. No, no. No tienen los mismos elementos. B, A, B y C. No, ¿no? Porque en este caso, él y él no son iguales, ¿no? Son diferentes, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, este es falso, ¿no? A intersección B. A ver. Sí. Bueno, acá nos han pasado ya una operación. ¿Sí? No deberíamos haber colocado esa operación. A intersección B significa elementos en común. ¿Sí? Algo que se repite en ambos. El único elemento en común en ambos, en A y B, ¿sí? Es el conjunto, ¿no? Es el conjunto, ¿no? ¿Sí? 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 Entonces, esa es la intersección de esos dos conjuntos, ¿no? Es uno, es él. Es un conjunto unitario, ¿no? A ver, y si a C le quito B, si al conjunto C le quito los elementos de B, el único elemento que le vas a quitar a C sería el cero, nada más, ¿no? Entonces me quedaría así. Sería él. Y bueno, ya sabíamos que esos son diferentes, ¿no? Son diferentes. Sí. Y a B le quito C, ¿no? A B, ¿qué le voy a quitar? El cero, nada más, ¿no? Si a B le quito el cero, me queda él, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto no es el vacío, este es diferente al vacío, ¿no? Y hemos dicho, ¿no? Hemos hablado de él, ¿no? Entonces, eso quiere decir que este es falso y él también es falso, ¿no? Como mencionaban por ahí, todas son falsas, ¿no? Ojo, cuidado, este es un conjunto unitario, ya lo hemos mencionado hace rato, ¿no? Este es un conjunto unitario, un conjunto unitario, porque tiene un elemento, ¿no? Y este es el conjunto vacío, ¿sí? El conjunto vacío, ¿no? Entonces, cuidado con él. Uno es el conjunto unitario y el otro es el conjunto vacío, ¿no? El conjunto unitario tiene un elemento que es un conjunto, que es el llamado conjunto vacío o bolita tachada, ¿no? Bueno, usemos, para representar un conjunto podemos representar de esa manera, ¿no? Por ejemplo, ahí está un solo conjunto, ahí está, definimos nuestro universo, ¿sí? Que puede ser los alumnos, ¿sí? Del aula tarde 004, ¿no? Y este conjunto puede ser todas las mujeres de esa aula. Lo que está fuera de él son todos los hombres del aula, ¿no? De esta misma aula, ¿no? Ahí está. Para dos conjuntos puedo tener así, ¿no? Ahí está. ¿Ven? Tengo dos conjuntos, ¿no? Entonces, ahí está. Para tres conjuntos puedo tener así, ¿no? Uno, dos y tres. Son formas genéricas, ¿ah? Formas genéricas. Para cuatro conjuntos, ¿sí? Efectivamente, ya vamos a hablar de operaciones con conjuntos. No debería haber estado ahí, pero lo he resuelto para que no quede en la duda, ¿no? Entonces, él, mira, tres y de medio con un conjunto más. Ya, si te das cuenta, para cuatro se hace más complicado. Imagínate para cinco, seis, siete se hace más complicado, ¿no? Entonces, la idea de nuestros conjuntos, ¿sí? Es que sea lo más sencillo posible, ¿no? A veces, a veces es más fácil hacer, en este caso, conjuntos, ¿sí? De dos, de tres, que es lo máximo que vamos a encontrar, ¿no? A ver, unión de conjuntos. Ahí está. Decimos que dos conjuntos, mira, vamos a unir un conjunto A y un conjunto B, que están en el mismo universo, ¿sí? A y B en el mismo universo. Entonces, la unión de esos conjuntos son aquellos elementos del universo, tales que están en A o están en B. Mira, conectivo lógico o unión, ¿sí? Ahí está. Y su representación, ¿sí? Su representación es de esta manera. Vamos a ver esto, ¿sí? Para entender el resto. Nosotros ya hemos visto algo similar. Entonces, voy a hacerlo para él y debe quedar claro para él. Cuando mostremos el resto, quede claro. Yo hace rato hice uno similar. A ver. Recuerda que para que ese conjunto sea elemento, esto debe ser verdad, ¿no? Esta función proposicional debe ser verdadera. Entonces, a ver. Pregunta. Acá está A. Y acá está B. Me olvidé. A ver. Esto hace que él sea verdadero, porque es un elemento de A. B es falso. Pero cuando esté este conectivo lógico, vamos a poner ahí para que quede, ¿sí? Ahí está. Entonces, por ejemplo. Entonces, cojo un elemento ahí, mira. Esto hace verdadero. Y él hace falso, ¿sí? Pero esto sería verdad. Y si hace verdad, ¿sí? Si es verdad, es un elemento del conjunto, ¿no? Entonces, todo lo que está acá es un elemento del conjunto. Pinto. Voy a pintar todos los que están acá. Ahora, voy a escoger otro, mira, acá. ¿Sí? Él hace que él sea falso, porque no esté en A. Pero él hace que sea verdadero. Como es conectivo lógico, O, eso nuevamente es verdadero. ¿Sí? Entonces, también pinto lo que está acá, ¿sí? Pinto todos los que están acá. Ahora, voy a tomar acá, a ver. Acá. Acá. Eso hace que esté en A, sí, verdadero. Esté en B, verdadero. ¿Sí? Entonces, por nuestra lógica, eso también es verdadero, ¿no? Y eso significa que es elemento de A, ¿no? Y a ver si escojo un elemento acá. Eso, esté en A, no, falso. Esté en B, falso. Entonces, falso, falso, falso. Significa que no es elemento de A. De A unión B, ¿no? No es elemento este conjunto de A unión B, ¿no? Por lo tanto, ahí no hay nada que pintar, ¿no? Y es el unión, ¿sí? ¿Ven? Es por eso que se pinta todo eso, ¿no? Por eso pintamos, ¿no? Por eso se pinta todo ello. ¿Sí? Ahí está. A ver, igualmente la intersección, ¿no? La intersección. Quiero que esta función, por eso no sea verdadero, ¿no? Entonces, tengo que ver, ahí está, ¿no? Si tomo un elemento acá, esté en A, verdadero, pero no esté en B, falso. Entonces, no sería. Acá, esté en A, no, ya sería falso. No me cumple. Está acá, no, esté en A, falso. Y esté en B, falso. Falso y falso es falso, ¿no? Y el de acá, esté en A, verdadero. Esté en B, verdadero. Ah, el único que cumple es este ojito nada más, ¿no? Por eso pintamos ahí, ¿no? Ahí está. El, otra operación, mira, el complemento, ¿no? El complemento son todos aquellos elementos que estén en U y no pertenecen a A, ¿no? Gráficamente lo vemos así, mira. Ahí está en A. Y son los elementos que no están en A, mira. Fuera de A, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, la diferencia. Justo lo que estaba preguntando su compañera. Yescas, ¿no? Por ejemplo, yo necesito, voy a hacerlo ahí y lo voy a dejar hasta ahí. Y nuevamente lo voy a hacer. Y voy a hacer para la diferencia. Como para que quede clarísimo. Clarísimo. Ya, a ver. La misma idea aquí se hace rata, ¿sí? Recuerden que yo necesito que eso sea verdadero, ¿no? Para que sea elemento de esta, esto debe ser verdadero, ¿no? Entonces, esto lo voy a escribir acá. Entonces, X pertenece a A. Y X no pertenece a B. Ya está. A ver, veamos. Tomo él. A ver acá. X. Verdadero. No está en B. Verdadero. Verdadero y verdadero y verdadero. Entonces, debo pintar él. Hay que pintar él. Y el de acá, ¿no? A ver. Si tomo un elemento acá. A ver. En A está falso. Ya basta que sea falso sin importarme, ¿no? X no pertenece a falso, ¿no? Porque sí está en B, ¿no? Entonces, esto es falso. No hay que pintar ahí, ¿no? A ver, pongo acá. Este X de ahí. Este en A, verdadero. No está en B, es falso. Eso, porque como es sí, ese es falso. El de acá. Este en A, falso. No pertenece a E. B, verdadero. Eso sigue siendo falso. Entonces, el único caso que es él, ¿no? Y por eso es lo que se ha pintado ahí, ¿no? De esa manera. Y por eso pintamos él nada más, ¿eh? Eso queda. Ahora, del gráfico puedo concluir que A, A diferencia A menos B, es A intersección con el B complemento de B, ¿no? Sí, eso es fácil probarlo, ¿no? Es fácil. Acá lo podemos observar rápidamente para terminar la clase el día de hoy. ¿Eh, no? Miren. A menos B, eso viene dado por todos los X que están en el universo, tal es que X pertenece a A. Y lo voy separando, ¿no? Y, mira, intersección, Y de intersección. Todos los X que estén tal que X no pertenezca a B, ¿no? Pero si se dan cuenta, este de acá es el conjunto A. Y este de acá es el complemento de B, ¿no? Y ahí está demostrado, ¿no? Entonces, ya está demostrado, ¿no? Que A menos B es igual a A intersección B complemento, ¿no? Esa es la demostración. Bueno, entonces, si ustedes lo ponen en sus conjuntos ahí, en él. Entonces, acá terminando, tengo la diferencia simétrica y la misma idea, ¿no? Buscamos que sea verdadero. Recuerda, para que sea verdadero, uno tiene que saber al otro falso, ¿no? Y entonces, cuando tú hagas tu lógica ahí, vas a darte cuenta que sale, ¿no? ¿Sí? Entonces, él sería, a toda la unión le quito la intersección, una equivalencia, mira. ¿Sí? Entonces, a toda la unión, ¿sí? También, ¿no? Por ejemplo, acá, podría ser, a la unión le quito la intersección. O, profe, este pedacito era A menos B y él es B menos A. La unión de A menos B con B menos A también me da la diferencia simétrica, ¿no? Porque sale pintado él, ya sabe, ¿no? Por la tabla de verdad. ¿Sí? Entonces, ya la siguiente clase, chicos. La siguiente clase. Se lo voy a enviar acá, lo voy a colocar acá, ¿sí? Antes de enviarle este PDF, lo voy a colocar las claves, ¿sí? Para que tengan su receso tranquilo. Y aquellos que no le quedó claro, chicos, el, por ejemplo, el B menos C. Acá puedo dibujar, ¿sí? Así a mano alzada, ¿no? Ya bien explicado él. Entonces, acá tengo un universo. Acá tengo B. Y ahí tengo C, ¿no? Ya tengo B y tengo C. Después lo hago bonito. A ver, los elementos de B es el cero. Y acá está el cero, mira. Y este elemento, ¿sí? Y de C es el cero. Y este otro que es diferente, ¿no? Entonces, ya hemos dicho. ¿Quién es B menos C? Este es B menos C, ¿no? Esto de acá es B menos C. Y el de acá, ¿sí? Esto de acá es C menos B, ¿no? Y eso es lo que aparece ahí, ¿no? Mira. C menos B, ya la hallamos, ¿no? Sale ese conjunto, mira. ¿Sí? Es un conjunto, ¿no? Y eso es un conjunto, ¿no? Un conjunto que tiene lo que yo he puesto ahí son los elementos. O sea, los elementos. No olvidarnos ahí. Ok, chicos. Sí, lo dejamos ahí. Muy bien, chicos. ¿Sí? Sí, lo voy a mandar las claves, chicos. Acá lo voy a colocar las claves. ¿Correcto? Lo voy a colocar en él y luego se lo envío a Ángelo. Y Ángelo se lo va a pasar a ustedes este PDF. ¿Sí? Ya, chicos, que tengan buenas tardes. Nos vemos el lunes, chicos. Buen fin de semana. Nos vemos. Cuídense. Voy a dejar de grabar. ¿Estás seguro que desea detener la gradación de la nube? Bueno, sí. Bueno, sí.